Hoy día tenemos a una expositora de lujo, además entrañable amiga, a quien todos admiramos por la labor que viene realizando en Caral. Como todos ustedes saben, ella es sanmarquina, ha hecho pasantías de investigación en el Smithsonian Institute desde finales de los años 70, en el Dumberton Oaks de Washington, en Estados Unidos. Luego ha hecho estudios en otras universidades americanas, en Nuevo México, en Los Ángeles. También ha hecho proyectos de investigación multidisciplinarios en Mississippi y en Nuevo México. Ha sido jefa de investigaciones en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú desde 1973 a 1984, institución de la que fue directora en 1984. Fue directora del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional de San Marcos de 1997 al 2002, fue directora de la Escuela de Arqueología de 1988 al 90 y de 1994 al 95, y directora de la Escuela de Postgrado de 1998 al 2007 de esta universidad. Se ha desempeñado como presidenta de ICOMOS Perú entre el 2003 y el 2012 y desde 1994, como docente universitaria, inició las investigaciones en la ciudad sagrada de Caral, de lo que nos va a hablar el día de hoy. Y desde el 2003 logró que este programa de puesta en valor que involucra la investigación, la conservación y difusión del patrimonio arqueológico de la civilización de Caral, se le diese un enfoque integral sostenible y multidisciplinario y fuera reconocido como entidad del Ministerio de Cultura. Entre las investigaciones de ella resaltan la formación de la civilización, el Estado Wari y el rol de la interacción e intercambio de la integración nacional. Entre sus principales publicaciones está La Ciudad Sagrada de Caral Supe, en los albores de la civilización en el Perú, de 1997. La Ciudad Sagrada de Caral Supe, los orígenes de la civilización andina. Es una publicación del año 2003. Otro libro, Caral, la ciudad del fuego sagrado, que publicó en el 2004. Caral Supe, and the North Central Area of Peru, the history of maíz in the land where civilization came into being, del año 2006. Luego, la civilización Caral, la producción de conocimientos y su trascendencia en el proceso cultural Perú, del 2011. Luego, la civilización Caral, el sistema sociopolítico y la interacción intercultural del año 2013. Y finalmente, el sistema social de Caral y su trascendencia, el manejo transversal del territorio, la complementariedad social y política y la interacción intercultural del año 2013. Yo puedo dar testimonio del trabajo que Ruth viene realizando porque hace quizás un poco más de un mes se celebró un gran acontecimiento allí y fuimos invitados por la propia arqueóloga en una ceremonia del fuego sagrado, una noche donde habían iluminado las múltiples pirámides que allí se encuentran. Y quizás lo que más nos impresionó a las personas que fuimos de la Biblioteca Nacional para no solamente apoyar el proyecto, sino celebrar los trabajos que viene realizando Ruth allí desde hace tantos años, era la integración de todas las comunidades aledañas a esta zona arqueológica, que es un logro de ella, demostrar que para que una ciudad como Caral, una ciudad perihispánica, adquiera la dimensión cultural que hoy tiene, desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista arqueológico, de integración social, tienen que participar las comunidades aledañas. O sea, los arqueólogos no pueden simplemente empezar un trabajo de restauración de manera aislada y poner de lado a la comunidad, que es la que a fin de cuentas le va a dar sostenibilidad a este proyecto y en el que en este caso específico todos participan. Desde los guías que vibran y se imaginan cómo fue Caral, queda, por supuesto, muchísimo trabajo por realizar, pero ahí lo que es mágico es la zona y lo que está sucediendo entre esta comunidad de arqueólogos y de las personas que viven cerca de allí es que todos trabajan con Ruth para poner en valor este lugar. Y, por supuesto, ahora el turismo es masivo, no solamente nacional, sino también internacional, porque Ruth ha logrado colocar a Caral en el centro del mapa, no solamente de una agenda nacional, sino internacional. Y un poco para que ustedes conozcan los alcances de esta matriz de la civilización andina, es que la hemos invitado para que pueda darles a ustedes, a grandes rasgos, el trabajo que viene realizando allí y las implicancias de esta primera Ciudadela de las Américas. Muchísimas gracias. Y un voto, aplausos para Ruth Shady, por favor. Muy buenos días. Agradezco las palabras tan afectuosas, tan cariñosas, de presentación del director de la Biblioteca Nacional, doctor Ramón Mujica, también un eminente investigador que seguramente ustedes lo están conociendo y que se preocupa por el desarrollo social y una muestra es la organización de este tipo de evento para que los docentes y todo el público interesado pueda tener esa información que los académicos estamos siempre procesando, pero por lo general se queda en el mundo académico. Y esa no debe ser la función de los investigadores, sino la de también, además de recuperar la información histórica, transmitirla a la sociedad para que ésta pueda reflexionar y, por tanto, en esa reflexión se promuevan las iniciativas de cambios que el país requiere para poder avanzar con más seguridad hacia su desarrollo. Muchas gracias, doctor Mujica, por esas iniciativas y ojalá pues que puedan ser periódicas y que tengamos en ustedes en el auditorio también esas promociones con sus colegas para que se integren a esta clase de actividades en beneficio, creo, de toda la sociedad peruana. Yo quisiera además empezar esta presentación recordando palabras de un pensador muy importante en América, José Martín. Él decía que si bien es cierto que debemos conocer la historia de Grecia, más importante es primero que conozcamos la historia nuestra, porque esta historia nos es necesaria para mejorar nuestras condiciones de vida. y esas palabras realmente deben llevarnos a que pensemos si conocemos nuestra historia como debe ser. Hay en el país investigadores que están recogiendo a través de un trabajo de investigación esa historia milenaria. Este país fue poblado hace 12 mil años. La historia occidental se inicia o se inició recién alrededor de 1532 en nuestro país. Tres siglos no pueden dejar que nosotros desconozcamos o dejamos de ver o dejemos de ver cómo se manejó este país en términos de la realidad geográfica, de su realidad social, de esa realidad étnica, cultural. Esa información milenaria es la que los arqueólogos tratamos de recuperar con nuestro trabajo de investigación, pero por lo general se ha estado quedando en la presentación de museos, en objetos, en cerámica, en presentar todos esos avances que nuestras sociedades han tenido en las expresiones artísticas o artesanales. Pero también necesitamos conocer qué se produjo en términos de conocimientos que se aplicaron en ciencia y tecnología. ¿Por qué no pensamos que también ellos tuvieron especialistas que produjeron conocimientos? ¿Por qué no conocemos el sistema social que hizo posible el avance de esas sociedades y el altísimo desarrollo que lograron? Todo eso nos es necesario en el presente para que estemos seguros de nosotros mismos y también para que entre nosotros nos admiremos y no nos cerruchemos. Dicen que no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano cuando se está afuera del país y eso no puede ser. Debemos tener esa visión de integración, de querernos nosotros mismos porque somos descendientes de sociedades ancestrales que han vivido cohesionadas. ¿Por qué ahora nosotros somos como somos? Y si vamos de compras, como dice un colega sociólogo en la Universidad de San Marcos, César Germaná, y siempre me gusta recordarlo porque dice, si vamos a comprar y vemos que es Bayer, o sea, es extranjero el producto, lo preferimos a un producto nacional. Entonces, él titula un artículo, si es Bayer, es bueno, si es peruano, está por ver. Entonces, la gente nuestra, nosotros los peruanos que preferimos comprar, lo he hecho afuera. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento de todas esas fortalezas que tenemos y que hemos heredado. Entonces, esta mañana yo quisiera un poco presentar, he hecho con el apoyo del colega, el antropólogo que hoy día está acá, Carlos Leiva, una presentación que trata de resumir. Primero vamos a presentar, o voy a presentar, cómo es nuestro país. Es un país muy diverso. Empecemos a verlo desde su geografía y luego veremos que étnica, cultural y lingüísticamente hemos sido muy diversos. pero no obstante esa diversidad, nos hemos dado cuenta que requeríamos integrarnos y eso es lo que presentaremos como lo hicieron nuestras sociedades ancestrales. Perú, como señalamos, es un país megadiverso en su geografía y recursos, en sus grupos étnicos, culturales y lingüísticos y en su composición social. Pueden apreciar allí cuáles son las características que tiene nuestro país para podernos explicar esa diversidad. Está configurada por la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt, los vientos alicios, el anticiclón del Atlántico Sur. Por tanto, todos estos fenómenos han hecho que se configuren en este territorio 28 climas de los 34 que se han identificado a nivel mundial y 84 de las 104 zonas ecológicas. Eso, por supuesto, son trabajos que han hecho especialistas. En este caso, es de Carlos Amati León. Vemos acá también cuáles son nuestros recursos fundamentales. Son la tierra y el agua. Pero, ¿qué características tiene el territorio del Perú? Está atravesado por la cordillera de los Andes, esa cordillera de los Andes ha configurado toda una realidad geográfica que yo quiero que allí la puedan ustedes ver. Tenemos una vertiente occidental que va hacia el Océano Pacífico, una oriental que va hacia el Amazonas y, por tanto, al Atlántico y el territorio interandino. Si ustedes observan, la vertiente que va hacia el Pacífico, que el agua se origina en el territorio altoandino, pero toda el agua que va hacia el Océano Pacífico y que pasa por las vertientes orientales, perdón, occidentales de la cordillera, representan el 2.5% del agua. En cambio, el agua que se origina en este mismo territorio, pero que va hacia las vertientes orientales, representa el 97% del agua. Allí nomás hagamos la reflexión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si caminamos, ojalá tuviésemos algún día un tren a lo largo de la costa, nos daríamos cuenta de cuál es nuestra realidad? Son oasis y desiertos alternados, ¿no? Pero estamos perdiendo el agua. No la estamos utilizando como debiera ser. ¿Cuánta agua se está yendo hacia las vertientes orientales? Y si comparamos con la gente que vive, acá tenemos en las vertientes occidentales 53 cuencas, pero las poblaciones son el 60% y seguramente ahora son más todavía. En cambio, en las vertientes orientales, donde se va el 97% del agua, reside solamente el 35% de la población andina. En la cuenca del Titicaca, que tiene el 0.5% del agua, reside el 5% de la población. Entonces, tenemos, pues, un territorio altoandino con mucha agua, pero que no está siendo usada debidamente de acuerdo a la realidad socio-geográfica del territorio nacional. Además, vemos en el mapa del Perú, acá está la cordillera como longitudinalmente atraviesa el territorio del Perú. Esta cordillera marca las zonas ecológicas diversas que tenemos por la vertiente occidental, por oriental, y allí estamos apreciando, de acuerdo a nuestro maestro Javier Pulgar Vidal, las zonas que él identificó desde la Chala, que están apegadas al litoral, hasta la Janca, pasando por la Puna, 6.700 metros sobre el nivel del mar. Cada una de estas zonas ecológicas tiene características singulares, diferentes de la otra, y eso es lo que marca el territorio peruano, esa diversidad que aquí la podemos apreciar si vemos en términos de porcentajes, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje mayor de la selva baja? Selva alta, si vemos selva alta y selva baja casi son el 50%, la Chala, que es la más cercana al litoral, la Yunga, que es la que todos conocemos, acá muy cerca de Lima, Chocica, Chaclacayo, ¿no? Está la Quichua, que es la más adecuada para la agricultura en la parte del territorio interandino o serrano y la Zuni. Bueno, estamos viendo la puna también, que es mucho más difícil para el aprovechamiento de los recursos. Esa es la realidad de nuestro país, por eso es que se menciona que es uno de los países que en términos de su territorio natural es el que menos tierra disponible adecuada tiene para el cultivo. pero nuestros antepasados fueron a través de los años asumiendo el desafío del lugar donde habitaron y por tanto le aplicaron tecnologías adecuadas a cada lugar porque se dieron cuenta que si querían sobrevivir en ese hábitat tenían ellos que participar y así por ejemplo en la zona de Chilca que ustedes conocen entre otras zonas del país donde la napa freática el agua que está debajo del suelo aflora ellos crearon a través de una tecnología de excavación y acondicionamiento chacras hundidas para poder hacer cultivable esta tierra arenosa y húmeda en el territorio de la cordillera rocoso vean ustedes accidentado ellos crearon tierras de cultivo un millón de hectáreas han sido calculadas por un experto que hubo de tierras acondicionadas a través de los andenes actualmente están en su mayor parte abandonadas solamente el 25% en 1986 este especialista calculó el resto no están siendo usadas y están en gran grave deterioro entonces un trabajo que le costó tantísimo a nuestras sociedades ancestrales para tener mayor extensión de tierras se han dejado en abandono pueden ustedes ver el territorio accidentado de los andes del araos acá no más muy cerca para quien pueda viajar por cañete en la parte alta en el territorio de la región lima miren cómo acondicionaron los campos de cultivo en estos andenes y eso les permitió no sólo tener campos de cultivo adecuados sino que podían controlar mejor la erosión de los andes ahora con el abandono que hay escuchamos y vemos permanentemente huaicos en diferentes partes del territorio porque ya no existen estas defensas que evitaban la erosión de los andes entonces pensemos en lo que estamos perdiendo hubo también mejor aprovechamiento del agua y por supuesto se mantenía la fertilidad de los suelos con esta intervención humana en el territorio altoandino crearon otro tipo de campos de cultivo que le llamaron cochas para poder proteger excavaron en los suelos de tal manera que los sembríos los hacían debajo del suelo y de ese modo los protegían de los cambios de clima en territorio altoandino que son muy bruscos entre el día y la noche entonces toda la parte de las mesetas altas estaban en la zona sur llenas de estas técnicas de cultivo de cochas en los lugares donde aflore el agua y esta es muy fuerte ellos han hecho los camellones que es otra técnica que es levantar el suelo elevarlo por eso le llaman camellón como si fuera de camello pero ese ya es el nombre nuestro porque el nombre de ellos era guaruguaro estos campos de cultivo como ustedes pueden apreciar están elevados por encima del suelo y hacían drenes para que el agua pudiese ser aprovechada y allí cultivaban o perdón criaban peces entonces esta tecnología era pues importantísima para poder generar tierras y productividad agraria donde de otro modo no hubiera sido posible en la zona de selva de selva alta como se le llama tuvieron una técnica de rosa y quema que quiere decir eso que cultivaban un tiempo y luego dejaban esas tierras y se trasladaban a otras para que la vegetación volviera a crecer allí y recuperase los nutrientes que habían perdido y dejaban en reposo esas tierras durante un tiempo después venían las cortaban quemaban esa parte y volvían a condicionar sus campos de cultivo esta tecnología fue muy apropiada para el manejo de tierras que hoy en día son bosques únicamente abandonados o talados y sin mayor preocupación por ellas deteriorando aún más y la fertilidad del suelo en la parte de barcia como le llaman o selva baja también aplicaron una tecnología de cultivo mixto porque al identificar que eran tierras llanas buenas para la agricultura hasta cierto punto porque su fertilidad era muy pobre entonces mezclaron cultivos si tenían que sembrar maíz le ponían al costado frijol para que el nutriente que gastaba una planta lo repusiera otra planta y de ese modo a través del cultivo mixto le sacaron provecho al espacio que estaban cultivando en términos de tecnologías hidráulicas donde avanzaron muchísimo nuestras sociedades un ingeniero hidráulico belga ha dicho que las sociedades ancestrales del Perú se adelantaron en por lo menos seis siglos en conocimientos de ingeniería hidráulica a Europa y al resto de América entonces mucha gente puede mover la cabeza y decir no, no creo que eso sea los invito a leer el libro de Charles Ortloff que es este ingeniero hidráulico y lo hace en base a conocimientos a investigación que ha realizado y que nos permite a nosotros pensar que donde estamos dejando esa tecnología que fue tan eficientemente aplicada en el pasado esta es una de las técnicas por ejemplo en la costa norte los huachaques que era manejar el agua de los humedales y hacer reservorios con estas aguas para poder utilizar otro tipo de suelos o en las tierras altas hacer reservorios de este modo mediante excavación y construyendo diques como este hasta 15 metros de altura de tal modo que cuando no llueve no les va a faltar el agua almacenada acá en estos reservorios y después a esa agua la aprovechaban como veremos más adelante en la costa sur la arqueología ha identificado estas técnicas de galerías subterráneas donde se aprovechaba el agua para el sembrío y riego pero haciendo canales subterráneos de tal modo que el agua se mantenía no se gastaba no se ha expuesto al sol y una técnica muy interesante que en esta época de cambio climático debe tener la atención que la escasez de agua va a generar a nivel planetario es esta tecnología de las amunas que es el sembrar el agua en las partes altoandinas donde el agua se genera ellos o almacenan el agua y después a cada cierto tiempo la conducen a través de canales hasta lugares geológicamente adecuados y allí la siembran como ellos llaman que quiere decir introducen el agua en estos orificios de los lugares que geológicamente ellos ya han reconocido en el pasado con especialistas que son los que van a permitir su filtración a la napa freática y van a enriquecer esa napa para luego sacar el agua a cada cierta distancia en la cuenca media y baja de tal modo que el río puede estar seco pero a ellos no les va a faltar agua porque la sacan del puquio o manantial y de allí salen los canales para la irrigación que requieren esta tecnología es muy interesante porque nos demuestra conocimientos del territorio de la geología de la cordillera y del uso que debía darse como la solución a los problemas que también afrontaron o sea frente a los problemas lo que nuestras sociedades buscaban era encontrar la solución y no mantener el problema un aspecto muy interesante que este ingeniero Ortloff lo dice es el del transbase de una cuenca a otra cuenca que es el trabajo que hicieron de los ríos que tienen mayor caudal han estado desviando el agua también para que sea aprovechada por las poblaciones de cuencas vecinas es todo un conocimiento y trabajo el que se hizo porque como dice bien Ortloff eso revela técnicas topográficas para poder escoger por qué lugar hacían el transbase como también conocimientos de hidráulica y es pues una avanzada sociedad la que ha logrado hacer esto pero no solamente es a través de este adecuado manejo del suelo y del agua sino lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se logró y eso lo veremos más en detalle con Caral cuando se lo presentemos pero quisiera resaltar que fue porque tuvieron la visión de que solos no lo iban a poder lograr que tenían que organizarse en un colectivo por eso es que destaco esta fórmula de la participación de colectivos organizadamente a todo nivel a nivel de parentesco a nivel de pueblo a nivel del estado nacional y es se crearon instituciones para lograr eso como la INI la MINCA y la MITA esas son creo una también de las soluciones que nuestras sociedades ancestrales supieron dar a los problemas que afrontaron solos no podremos porque muchas de estas técnicas tienen que ser mantenidas permanentemente y eso requiere no un trabajo de iniciación y de implementación sino un trabajo de mantenimiento organizado a través del colectivo que se iba a beneficiar con la productividad que este manejo adecuado del suelo y del agua les iba a dar entonces ahí resaltamos la importancia del colectivo social organizado y de estas instituciones como la la INI la MINCA y la MITA hasta allí la diversidad del territorio que espero haya quedado claro que somos un país pues de los más diversos del mundo pero esa diversidad hizo que las poblaciones que lo habitaron también desarrollaran culturas porque durante milenios estuvieron concentradas en hacer posible su sobrevivencia entonces hemos generado una serie de sociedades con culturas diferentes desde que se pobló el territorio y una de ellas ha sido esta civilización que desarrolló precozmente una serie de conocimientos y esa organización que hizo posible su desarrollo precoz en todo el continente americano se adelantó en por lo menos mil quinientos años a otras sociedades que poblaban también el territorio de América del Sur de América del Centro y de América del Norte a veces cuando digo que es la civilización más antigua de América me dicen la gente de América del Sur o Sudamérica pero no ha sido así es de América de todo el continente entonces eso también es un reflejo de que creemos en que nuestra autoestima pues nos limita ¿no? yo creo que debemos reconocer que hemos sido una sociedad pensante de reflexión y de ponernos de acuerdo para encontrar soluciones de modo compartido porque el beneficio iba a ser luego también compartido de modo que si estamos pensando solo como individuos guiados de personalidades individualistas no hubiésemos logrado sobrevivir en un territorio como este esta diversidad de culturas se refleja en los idiomas este es el aporte de la investigación lingüística entre las que debo destacar el aporte de Alfredo Torero uno de los lingüistas más destacados de nuestro país y a nivel mundial tenemos si ustedes ven el territorio del Perú toda la diversidad de idiomas ¿no? hacia el año 500 después de Cristo que lingüísticamente ellos identifican miren toda la diversidad pero ¿cuál es el origen del idioma más tradicional nuestro que es el quechua? está relacionado este idioma como lo dice Torero con una lengua paleoquechua que fue la de uso en el territorio de Caral el quechua no ha sido el idioma de los incas como se cree los incas lo tomaron como lengua de relación como lengua franca porque lo encontraron ya ampliamente extendido el idioma de los incas era una lengua del grupo Aru pero el quechua desde hace 5000 años fue una lengua de gran prestigio y ese prestigio se mantuvo a través del tiempo a tal punto que 4400 años después los incas lo asumieron como lengua de relación cuando se pregunta qué lengua se hablaba en Trujillo por ejemplo me dicen el mochica no es el mochica el mochica es en Lambayeque es el quignam en Cajamarca es el den en Guamachuco pues es el el culye y tenemos el cat también y tenemos las lenguas Aru que se originan acá el aymara que es parte de esta familia lingüística tenemos el puquina el aymara no ha sido la lengua del altiplano del collao como se cree ahora su origen está en la familia lingüística Aru que es de Ica Cañete y el y entra al altiplano tardíamente pero eso nos puede hermanar más con Bolivia porque es nuestro idioma que fue de la costa sur hacia el territorio de Perú y Bolivia no obstante podemos ver que esa diferencia que hemos tenido en términos de la diversidad natural geográfica ecológica étnica cultural lingüística nuestras sociedades han pasado procesos muy intensos de integración y por eso explicaríamos la presencia de grupos lingüísticos de gran extensión entre ellos el quechua estos procesos se inician con la civilización caral se acentúan con chavín con caral ha sido hacia los años tres mil entre tres mil y mil novecientos antes de cristo en chavín ha sido también toda una periodificación larga desde mil cien antes de cristo hasta seiscientos antes de cristo tenemos tenemos también con tiaguanaco iguari que es otro momento de integración fuerte y finalmente con lo inca en unos casos esa integración ha sido por interacción por intercambio por el deseo de compartir recursos como se dio en condiciones de paz en la época de caral por dificultades que se asumieron desde la época de chavín para contrarrestar efectos de cambios climáticos en la época de tiaguanaco también hubo al parecer tiaguanaco huari han afrontado procesos de cambios muy intensos que afectaron y produjeron diásporas y en la época inca la expansión militar pero previamente por intentos de acuerdos diplomáticos de convencimiento antes de ir a las armas o a la acción bélica estas lenguas más extendidas que le llaman los lingüistas lenguas de integración porque han sido usadas más allá de las lenguas propias de cada sociedad han sido como les dije el quechua el aru que es otra familia lingüística y el puquina que abarcó toda esta parte sur que actualmente como sabemos es la parte que ha estado en litigio y allí se puede ver cómo hubo una integración entre las poblaciones que ocupaban este territorio sur central como se le llama o sur en el caso del Perú y que involucran a diversos países cuatro por lo menos Perú Chile Bolivia y Argentina el noroeste argentino o involucraban aquí tenemos la distribución del quechua como se fue dando a través del territorio y no sólo abarcó pues todos los límites que actualmente son de la nación peruana sino que mucho más allá al Ecuador parte de Colombia el noroeste argentino y Chile Bolivia como le dicen el alto Perú también ha tenido el uso de este idioma de gran extensión como lengua franca y que refleja pues periodos de integración social y otros de hegemonía política otra expresión de esa interacción o integración que se fue constituyendo a lo largo del proceso milenario tenemos el Capañán que es un sistema de caminos que se fue haciendo a lo largo del acosto del territorio interandino con tambos y ferias con una organización muy especial donde participaban las sociedades diversas para lograr beneficios en el uso de estos caminos pero no solamente ha sido en el territorio atravesado por los Andes es un aspecto que siempre se deja de lado las vías fluviales también han sido otros medios de comunicación que fueron usados por nuestras sociedades ancestrales vean ustedes acá se puede notar una distribución de lenguas de relación a través de la de Sudamérica tenemos estas lenguas que son muy importantes de gran extensión como tenemos la Tupí y Guaraní y estamos pues nosotros frente esta es el Arahuaco la que ven ustedes de Lila pero también es la lengua esta que penetra hacia los Andes el Arahuac o Arahuaco como le dicen tenemos lenguas de selva y en el caso de la arqueología podemos decir que se han identificado a través de la investigación como estos idiomas que se manejaban a través del sistema amazónico han penetrado a territorio peruano en determinados periodos de nuestra historia es una parte de la información que no se maneja pero que ha sido de gran utilidad hay cronistas que mencionan como habían le llamaban piratas de Lucayali los que llegaban por toda la vía de Lucayali hasta Cusco es muy posible que Machu Picchu haya sido ubicada en un lugar estratégico de control de esa vía de ingreso desde Lucayali y que venía por todo desde el nororiente y posiblemente también han entrado mercaderías desde el Caribe como se aprecia por el ingreso de este tipo de idiomas entonces no solamente ha sido la vía del océano pacífico la usada o el Capañán dentro del territorio andino sino también la vía fluvial podemos decir que durante el desarrollo de la civilización caral bueno ya lo mencionaremos oportunamente se ve que esas redes o vías ya estaban siendo usadas entonces un poco para sintetizar lo que hemos planteado en base a la información que es un aporte de la investigación de muchos estudiosos de nuestra patria podemos concluir que el Perú es un país con diversidad natural étnica cultural y lingüística pero que ha estado siempre integrado y manejado con esa visión de integración para poder compartir esa diversidad de recursos que tiene en el territorio y eso es lo que nosotros vamos a continuación a presentarles con la información que venimos recuperando a través de la investigación en la civilización caral así que tendremos ahora unos minutos de descanso para pasar al segundo tema que abordaremos con caral posteriormente seguiremos el proceso cultural del país hasta el presente con una visión así muy general que nos permita vernos a través de la historia que hemos hecho que estamos haciendo y en que debemos cambiar el segundo tema después de ver lo que somos en términos generales vamos a pasar al inicio de la formación de la civilización en este país y el impacto que esa civilización tuvo a lo largo de todo el proceso cultural peruano más allá de la diversidad esta civilización y su prestigio impactaron y muchos de sus elementos sociales y culturales fueron incorporados por las otras sociedades de culturas diferentes porque le tuvieron admiración y vieron que era una sociedad de prestigio como ahora hacemos también nosotros frente a otras sociedades del mundo que frente a las innovaciones vamos incorporando no quiere decir que eso lleve a la destrucción de la identidad no se mantuvieron las identidades pero se fueron admiraciones que se plasmaron en una serie de elementos como les iremos demostrando pero ¿qué cosa fue esta civilización? ¿cómo es que se formó y qué impacto tiene? esta es una de las ciudades más complejas y extensas de hace 5.000 años tuvo su origen la civilización caral en el valle de Supe ahora se habla mucho de que se encuentren en otras partes civilizaciones más antiguas pero en eso hay que tener mucho cuidado no se trata de empañar el trabajo de alguien o querer resaltar uno mismo ocultando la historia verdadera todo el país nuestro y en América todo estaba poblado hace 5.000 años todo estaba poblado civilización tiene un concepto diferente entonces cuando yo voy a un sitio y tomo un fechado y me sale 10.000 años quiere decir que hubo población de hace 10.000 años pero no era civilización o me sale 7.000 años bueno hay que ver qué características tiene era una aldea o eran ciudades complejas entonces esa diferenciación no se hace y cuando se encuentran expresiones se sale inmediatamente frente a la prensa y se confunde a las sociedades pero científicamente se conoce cuáles son civilizaciones y por qué y eso vamos a pasar a caracterizar como ustedes pueden apreciar a nivel del mundo estas son las civilizaciones que se han reconocido como tales Mesopotamia de 5.200 años Caral 5.000 años Egipto o la civilización egipcia India la civilización cretense la civilización china y en América la civilización olmeca ¿no? si nosotros preguntamos pero por qué solo esas si todo el planeta ya estaba ocupado sí efectivamente como ustedes conocerán la población humana se origina en África y hace pues 5 millones de años aproximadamente hace un millón y medio empezó a migrar hacia Europa y Asia pero América fue poblada muy tardíamente y sin embargo de ese poblamiento que unos dicen que fue hace 35.000 años 50.000 años hay todavía discrepancias la civilización en América solo tiene a nivel de todo el continente 5.000 años de antigüedad y qué caracteriza para calificar de civilización que hubo una economía productiva excedentaria asentamientos nucleados organizados especialización o división del trabajo o sea no todos eran cultivadores sino que habían especialistas autoridades políticas se forman autoridades políticas se forma el Estado construcciones monumentales que reflejan esa organización del colectivo y hay pues como especialistas producción de conocimientos en ciencia y en tecnología en esta parte de América el desarrollo precoz se dio en el área norcentral del Perú ustedes ven acá el continente Sudamérica debió verse todo el continente pero estamos en un círculo y solo en esta parte es que se forma la civilización más antigua esta área que ustedes están apreciando que tiene aproximadamente 400 kilómetros de norte a sur por 300 kilómetros de oeste a este es el área de gran influencia de esta civilización a través de una serie de contactos que se dieron entre las poblaciones diversas que ocupaban este territorio 15 cuencas aproximadamente está acá el Santa como pueden notar digamos hasta posiblemente el valle del Chillón el Rimac es probable que tardíamente llegase también tenemos toda la zona del Guayaga la zona del Marañón tenemos el Mantaro entonces es pues un área amplia pero que tuvo una zona de articulación a la cual todavía no se maneja actualmente como debe ser es el territorio altoandino ese es el territorio que si se llega a este territorio solamente en 85 kilómetros si lo hacemos desde esta parte el rapidísimo estamos en el territorio altoandino y desde allí podemos irnos pues a todas las partes de inmediato al callejón de Guaylas al callejón de Conchucos o nos podemos ir hacia el Mantaro o bajar por cualquiera de las cuencas porque es un territorio articulador si supiéramos en el presente cómo manejar este territorio tendríamos una vía o trenes o un tren que nos articule porque desde allí es facilísimo irse a Huánuco irse al Marañón y eso lo vamos a demostrar que esa articulación la hicieron desde la época de Caral si queremos entender cómo era este territorio vamos a ver que esa diversidad que les hablaba en la anterior presentación aquí la podemos ver más específica tenemos el King Nam como idioma que ingresa desde más al norte hacia los 500 después de Cristo o sea había una población diversa culturalmente hablando el Kulle que es el idioma de Huamachuco el Cholón que es un idioma del grupo amazónico el Pano que es otro idioma amazónico el Quechua que es la lengua principal de relación en esta área el Arahuaco que ha estado también muy cercana en esa relación transversal que se dio entre nuestras sociedades entonces en este territorio que ya vemos que era diverso étnica culturalmente lingüísticamente eso no fue obstáculo para que se diera la interacción desde la época de Caral cómo puedo yo decir eso a través de las investigaciones que se han hecho a lo largo de este territorio por diversos investigadores arqueólogos a lo largo de décadas entonces hemos encontrado a través de las comparaciones que una serie de elementos son reiterativos en toda esta área y por eso es que vemos acá como por ejemplo Cotosh en Guánuco comparte elementos con Caral vemos acá lo tienen o vemos como Guaricoto que está más en el callejón de Guaylas ha compartido también una serie de elementos o cualquiera de los otros lugares tienen una serie de elementos compartidos Caral como civilización se formó hace cinco mil años y tuvo una preeminencia y prestigio a lo largo de mil años que duró entonces mucho de estos elementos se han ido difundiendo a lo largo de esos miles mil años lo que nosotros ahora tratamos de comprender con la investigación pero se requiere profundizar más hacia el interior es si en simultáneo se inició esa correlación o es que desde Caral fue la influencia hacia el interior como lo fue para Bandurria por ejemplo que en el último periodo de Caral llega la influencia hacia Bandurria o hacia el paraíso en el valle del chillón o hacia el rima ahora que se está encontrando evidencias entonces es como que se dio un proceso primero lo más antiguo hasta ahora se encuentra acá en supe pero desde acá la influencia va hacia el pativilca fortaleza hacia el guauras y el chillón y fue avanzando también a través del territorio por ese deseo de compartir de intercambiar recursos bienes experiencias y beneficiarse todos en conjunto en condiciones de paz no se han encontrado armas no hay evidencias de acciones bélicas o sea ha sido una interacción en condiciones de paz entonces ¿qué es lo que fomentó o promovió de acuerdo a las investigaciones que se vienen realizando somos un equipo y además son trabajos de varios especialistas a lo largo del tiempo se ve que este es uno de los mares más productivos del planeta esa es la información que hemos recabado está el litoral al que han tenido acceso las poblaciones de supe de este océano pacífico luego el valle mismo es un valle que lo han acondicionado no es muy difícil las tierras son llanas y es posible a través de canales de riego acondicionar campos de cultivo pero lo más interesante creo ha sido que es uno de los valles donde en más corta distancia se puede manejar transversalmente y en 85 kilómetros estar en el territorio altoandino y desde allí dirigirse pues al guayaga al marañón al ingresar a la cuenca amazónica o dirigirse a las 15 cuencas que van hacia la vertiente occidental o al territorio interandino de conchucos del callejón de guaylas o del mantaro entonces es muy fácil manejar esa vía y tener acceso a recursos muy diversos como los que les he transmitido en la presentación anterior lo que hemos encontrado en este valle de supe hasta la fecha son 23 asentamientos o centros urbanos de esta época podemos señalar como a continuación veremos que están distribuidos a lo largo de más o menos 55 kilómetros si comparamos estos asentamientos en relación con su extensión vamos a observar que hay diversidad de tamaños es como si ahora habláramos de ciudades de pueblos de aldeas o sea a lo largo de la cuenca han habido asentamientos con pobladores que han construido estos centros donde vivían de diversas tamaños o extensión uno de los más grandes es Caral pero no ha sido el único vemos que hay era de Pando es otro y luego tenemos asentamientos regulares hasta pequeños asentamientos toda una diversidad que se puede apreciar en los porcentajes desde la representación de un 14% 13% otros de 4% hasta de 0 menos de 1% no sea una diversidad de tamaños pero todos comparten una arquitectura monumental que viene a ser una plaza circular hundida y un edificio con plataformas si lo vemos en términos de construcción de inversión de trabajo también encontramos que hay una gran diversidad de Estaca Caral como el lugar más complejo en términos de volumen constructivo está Pueblo Nuevo era de Pando y también vemos toda una diferenciación entre asentamientos a lo largo de la cuenca o sea no son los asentamientos del litoral los más grandes ni los de mayor volumen son los de esta parte del valle medio y luego son más reducidos hacia arriba como también hacia abajo esta esta es una vista de caral para que puedan apreciar este solamente una parte del asentamiento donde están como llamamos la zona nuclear con los edificios más destacados no ocuparon el valle en esta época siempre buscaron los lugares seriazos por encima del valle el valle lo dedicaron a la producción no es como ahora que se ocupe el valle no en el pasado siempre han buscado proteger las tierras de cultivo y han estado ocupando las zonas seriazas las terrazas por encima del valle allí podemos con más claridad ver caral como ha sido la distribución de sus edificios este es el área nuclear que ha estado con plazas circulares hundidas excavadas como también espacios abiertos donde habían reuniones periódicas este es el espacio mayor ya para una población más grande estas son plazas con significación política o religiosa como es el anfiteatro hay conjuntos o residencias de funcionarios algunas en torno a los edificios que son los más importantes como también estos otros conjuntos y todo está dividido la dualidad es una característica de la organización social una mitad alta una mitad baja este es un modelo de organización que se va a mantener hasta la época inca acá se puede apreciar esa diferencia en el espacio construido hay edificios públicos que están manejados a través de una construcción monumental con escaleras que hacen de eje y una serie de plataformas son multifuncionales para función administrativa política religiosa luego están las residencias como llamamos de élite que son de 300 metros a 80 metros cuadrados y que están siempre en el entorno del edificio público pero también tenemos conjuntos residenciales en la periferia son más pequeñas las viviendas menos formales tenemos los conjuntos de la mitad baja hay este en la mitad alta este en la mitad baja y los edificios públicos de la mitad baja que son los de menores dimensiones en cuanto a volumen construido pero siempre con bastante magnificencia en la arquitectura y en sus componentes una vista de la mitad alta en proceso de excavación esta parte de la mitad alta para señalar los caminos que se han que se han identificado de acceso a esta mitad de la ciudad donde están los edificios públicos y el conjunto residencial con una serie de subconjuntos de residencias además de las que están en torno a cada edificio esta es una más general donde se muestran las dos mitades pero también el área de la periferia que se ha empezado a trabajar y donde hemos encontrado un pequeño edificio público que trata de imitar a los más del área nuclear está más relacionada con viviendas más pequeñas pero es muy interesante también que en esta zona que considerábamos marginal con solo casas pequeñas también tenían su propio edificio público que sería así algo como las capillas o en relación con las grandes iglesias y esa diferenciación que podemos identificar en la actualidad o sea que cada grupo poblacional tiene su propia representatividad pública en esta calle que le llamamos de la integración porque hay un camino que lleva desde este edificio público más pequeño hasta el edificio o los edificios públicos del área nuclear acá lo pueden apreciar no hay tanto trabajo invertido pero tiene las características generales de un edificio público está en la zona de periferia como dije y acá está el trabajo también de construir las paredes y de tratar de elevar del suelo el edificio pero sin que la mano de obra haya sido muy numerosa tiene estas piedras que se encuentran decorando las paredes como también en el área nuclear o sea está imitando determinados rasgos de los edificios principales del área nuclear pero estas como le llamamos ménsulas a pedido de los arquitectos son más pequeñas son más reducidas y menos trabajadas que las que se encuentran en el área nuclear estamos en otra parte de este mismo sector de la periferia para mostrar las viviendas que aquí se encuentran que son mucho más pequeñas menos formales y que se adecúan más a la topografía del terreno es otro de los edificios que se dan o se han identificado en el ingreso de esta ciudad acá también está uno de los sectores de ingreso ya cada vez se va aproximando más al área nuclear y conforme se aproxima están los edificios más elevados más complejos este es uno de los edificios más destacados de Caral como ustedes pueden apreciar tiene una plaza circular hundida que es la plaza que como ustedes notarán el edificio es muy grande tiene 204 metros por 135 y una elevación de casi 30 metros el trabajo aquí pues refleja la intervención de especialistas para mantener la estabilidad estructural y aspectos muy interesantes de los cuales les voy a hablar en relación con la producción de conocimientos y la tecnología aplicada en esta arquitectura puede apreciarse acá en esta representación las características de este edificio el cuerpo central que tiene encima en la elevación una serie de recintos la fachada las salas laterales son toda una complejidad funcional relacionada con esta diversidad de elementos o componentes arquitectónicos acá pueden notar este es otro de los conjuntos de edificios públicos acá hay una huanca a esta plaza le llamamos de la huanca que ha sido compartida por estos dos edificios monumentales que tienen en la recuperación de la materialidad una información muy interesante estos dos edificios han compartido un espacio donde periódicamente se congregaban una población las distintas plataformas los recintos que se vienen trabajando para identificar la funcionalidad de este edificio y pueden ustedes apreciar acá también este gran esta gran complejidad arquitectónica con dos grandes edificios uno mucho más grande que el otro y este altar circular con conductos de ventilación subterráneos de los que voy a conversar más adelante otro de los edificios también con plataformas superpuestas que van elevándose en la escalera acá pueden apreciar una escalera más antigua que la que fue posteriormente construida estos edificios eran enterrados periódicamente en determinadas circunstancias relacionados con determinados cambios el edificio al igual que el ser humano llegaba su vida al término y entonces lo enterraban y volvían a construir otro con características cada vez más monumentales ese es uno de los rasgos ideológicos que se encuentran plasmados en la arquitectura de este centro urbano otro de los edificios le llamamos la pirámide menor esta escalera que ven acá adentro es la más antigua este es un edificio tardío el que están apreciando esta es la escalera posterior no más tardía dentro de este hay otro edificio y siguiendo este es un sitio del patrimonio mundial entonces no se puede destruir para poder conocer la historia tenemos que utilizar una serie de tecnologías modernas para aproximarnos a recuperar esa historia a través del tiempo son mil años de remodelaciones que se han tenido y se han estado haciendo y varios enterramientos de los edificios este es el edificio de la cantera que también tiene esos cambios a través del tiempo acá los pueden notar y esta es una de las escaleras no es la más antigua pero en las publicaciones que nosotros vamos presentando y cada vez serán más periódicas porque se ha avanzado bastante en la historia de estas construcciones se irá mostrando todas las características que estos edificios han tenido a través del tiempo este es uno de los edificios piramidales más grandes de la ciudad todavía no se ha trabajado suficientemente hemos empezado por la parte inferior es muy interesante toda la historia y lo hemos dejado así porque queremos demostrar cómo encontramos Caral cuando llegamos a Caral todo eran cerros para las poblaciones actuales eran cerros ellos no consideraban que era un sitio arqueológico cuando se empiezan las excavaciones es que van saliendo los elementos arquitectónicos y sus diversos componentes vamos a trabajar este edificio solo a partir de la cima para que esto quede como fue hallado porque finalmente encontraremos lo mismo que en los otros que es la escalera central y sus plataformas y lo interesante es que tiene una plaza antigua que le llamamos la plaza del encuentro para que pueda apreciarse es bien interesante porque está dividida en dos colores un color amarillo y otro color oscuro pero en la parte superior después se unen los dos colores y toda la plaza está con pisadas o sea es la plaza que creemos que ha sido del Tinku y Mitukancha porque hemos encontrado información etnohistórica que cuando dos grupos están en desacuerdo hacen esta presentación simbólica de separarse en dos grupos y cuando ya llegan al acuerdo bueno bailan todos en conjunto entonces es como una tradición que estaríamos recuperando en este tipo de plaza que la hemos encontrado así dividida en dos colores y luego en la parte superior los dos colores se mezclan a través de estas pisadas humanas estos son los conjuntos residenciales que se han encontrado o viviendas o residencias en la parte de la mitad alta que tienen varias viviendas y están separados por subconjuntos de viviendas como ustedes pueden notar acá por ejemplo hay variación en cuanto a los tamaños hay viviendas de 360 metros cuadrados de 150 de 84 pero estas son las viviendas formales las que están en el área de la periferia son adecuadas a la topografía del terreno tenemos las residencias de élite acá y estas bueno decoración que se han encontrado los grafitis ¿no? el sector de la mitad baja que corresponde a la ciudad misma de caral donde destaca este edificio del anfiteatro pueden ustedes acá notarlo este edificio está relacionado con viviendas también o residencias de este sector y una serie de otros edificios públicos hemos avanzado ya bastante en la caracterización de la ciudad y podemos ahora mostrar aspectos que nos permiten conocer cómo vivió esta población en esta época el anfiteatro mismo que es impresionante se han encontrado conjuntos musicales diversos es una plaza excavada con sus escaleras muy bien conservadas toda la plaza ella cómo se ascendía y las características que ha tenido las residencias vinculadas a ese edificio que tiene bueno por si acaso el señor que está tomando fotos creo que ponganle más atención que estar tomándolas y puede acudir a nuestras publicaciones este es el conjunto residencial de élite es muy interesante por las características que tiene es de mucho mayor tamaño que otras edificaciones es un aspecto también de esta sociedad cada edificio público tiene este tipo de altar que son altares con conductos subterráneos o sea se mantenía un fuego permanente pero no alimentado por el ser humano sino a través de conductos de ventilación subterráneos que aprovechaban la fuerza del viento este es un conocimiento muy interesante que los físicos hablan de manejo de mecánica de fluidos acá lo pueden ver en otro edificio cada edificio ha tenido este altar no con sus conductos de ventilación subterráneos este es un conjunto de la parte baja de la mitad baja hay una serie de viviendas también de menor tamaño que las de la mitad alta lo que refleja pues que hay un estatus ya diferenciado entre las poblaciones de las dos mitades en la periferia también se encuentran como les dije una serie de viviendas pero ya no son tan formales se adecúan al terreno hablando ya del conocimiento miren ustedes la arquitectura la estabilidad a pesar de 5.000 años y de vivir en un territorio sísmico cuando hemos hablado con ingenieros estructurales ellos han hecho la investigación de por qué esa estabilidad por qué esta ciudad tan milenaria miren uno escava y es toda esta piedra es del periodo tardío con el esfuerzo y trabajo que ellos invirtieron para enterrar toda esta ciudad o sea ellos han enterrado las plataformas pero lo interesante además del trabajo para enterrarlas es que la ingeniería estructural identificada es impresionante son tecnologías antisísmicas de acuerdo a ingenieros estructurales han venido ingenieros japoneses después del terremoto de Japón a indagar con nosotros sobre estas técnicas entonces les hemos explicado y que es a base de chicas no bueno pero más adelante lo explicaré con más detalle ahora voy a mostrarles actualmente estamos trabajando en 11 sitios de esta época para poder conocer mejor el sistema social porque es muy importante en un solo sitio no es suficiente si queremos saber cómo se manejó este territorio cómo fue su organización política cómo es que se organizaron para avanzar todos entonces hemos empezado trabajando en el áspero el áspero es la ciudad pesquera de esta época de la civilización caral el áspero se encuentra en el puerto de Supe y los invito también a visitar el áspero cuando nosotros llegamos era un basurero si bien es cierto que en la década del 70 y luego se publicó en el 80 tesis hechas por un investigador norteamericano que había trabajado allí no lo había transmitido a las poblaciones y por tanto dos municipios arrojaban toda su basura sobre este sitio cuando llegamos era un basurero municipal entonces hemos hablado con el alcalde del puerto y a lo largo de varios años hemos sacado hasta la fecha 8 mil toneladas de basura lamentablemente hemos encontrado ya parte del sitio destruido por los recicladores y por todo ese manejo incorrecto pero hemos tratado de recuperar lo que quedaba para poder correlacionar con caral y comprender cómo fue la economía de esta sociedad tanto en la parte del litoral que está pues en en relación con el mar como con el valle este es el áspero tiene como caral edificios con sus plataformas sus plazas circulares ¿no? es más pequeño tiene 18 hectáreas pero tiene una un manejo del espacio construido también ordenado este es uno de los edificios ya hemos encontrado la plaza casi destruida este es lo que queda como ustedes pueden apreciar está casi toda destruida pero nos ha permitido eso que queda identificar que es una plaza circular ¿no? acá se ha roto ya ¿no? como ustedes ven pero también esta escalera estaba rota hemos encontrado solamente unos peldaños sin embargo se ha podido recuperar lo que ha quedado de este edificio siguiente el áspero lo que es el algodón de color que se utilizaba en esta época como informaremos y algunos de los objetos que allí se han recuperado como son los anzuelos de pescar el ojo de Dios que es una característica de caral los flotadores que son de mates ¿no? y muchos otros objetos las figurinas que recuperó este investigador cuando trabajó allí en la década del 70 de apellido Feldman que hizo un estudio también interesante este es otro asentamiento que se llama Bichama y que estamos trabajando en el valle vecino en Guaura para ver también en qué momento se relacionó con caral qué características tuvo si fueron iguales o diferentes y esto es lo que estamos trabajando son una serie de edificios monumentales también tienen plaza circular como pueden notar tiene 20 hectáreas aproximadamente y ha sido construido con piedra como caral como el áspero y las viviendas siempre de quincha vean vean el 3D de esto de este asentamiento con sus plazas circulares y las características pero son de uno de los periodos de caral no es del mismo periodo de caral es posterior la arquitectura muy bien conservada también a pesar de estar en zona sísmica le llamamos el edificio de las chicras porque al igual que caral se encuentran las chicras que han sido usadas aunque la arquitectura varía ya es otro estilo constructivo que nos indica pues una sociedad diferente que la del valle de supe pero que han estado en interacción y en determinado momento han aplicado también lo de caral se encuentran una arquitectura que no hay en el valle de supe que caracteriza esta población este edificio de las cornisas por ejemplo es fabuloso el modelado que hacen para poner en las paredes estas hornacinas si las comparte con caral y bueno tiene una serie de rasgos muy interesantes esta mano por ejemplo con un cuchillo o un arma o un instrumento no sabemos que ha sido no tenemos todavía toda la figura toda la decoración y veremos más adelante cuando lo podamos excavar porque esta arquitectura la hemos encontrado en un edificio que tenía un receptáculo de agua encima y había humedecido cuando las autoridades de este lugar de Végueta han hecho este depósito de agua sin tener en cuenta que se trataba de un sitio arqueológico se ha logrado ya una alianza con el alcalde él está apoyando para que se recupere este sitio él está pagando a todos los obreros y nosotros a los profesionales y le voy a agradecer señor por favor que no esté tomando pues hay cosas que todavía no se han publicado respétenos este es un ícono simbólico no de muchas gracias muchas gracias nosotros queremos transmitirles a ustedes para que sientan lo que sentimos con la recuperación de esta información estamos trabajando fuertemente no hemos terminado por ejemplo con estos recintos todavía no podemos publicarlo porque nos falta más excavación entonces yo les ruego que un poco de respeto hemos tenido muchas malas experiencias hemos estado dictando una conferencia y de pronto a los seis meses veo un artículo de un colega sobre la conferencia dictada no es posible o de un profesional de otro país vamos nosotros a este país dictamos la conferencia y después se presenta ante el mundo como el descubridor de caral hemos tenido que hacer las aclaraciones pertinentes o sea que los seres humanos necesitamos pues reconocernos como tales respetarnos mutuamente bueno este ícono es muy interesante porque tiene que ver con el agua el sapo el agua en la tradición andina y es lo hemos encontrado en Végueta debe ser ya de una época en que efectivamente han habido dificultades en la en el en el clima han habido escasez empezaba la escasez de agua y hay esta preocupación miren como tiene como un rayo que le cae al sapo como propiciando que el no sé si ustedes en la sierra han visto o escuchado que cuando va a anunciarse el agua aparece el grito del sapo ¿no? entonces es un ícono vinculado con el agua y el rayo en este caso y la el realismo con el cual lo han modelado y aparece el sapo en uno de los recintos ceremoniales importantes de este edificio en Bichama es muy interesante y se vincula con los resultados de las investigaciones que hemos estado realizando ¿por qué concluyó esta civilización? ¿qué fenómenos se dieron? ¿qué es lo que hizo que ese gran prestigio que tuvo sin embargo las ciudades fueran abandonadas en determinado momento? les explicaré eso más adelante esta es la figura que estamos encontrando en Bichama y como ustedes pueden apreciar esta de acá es la del Valle de Supe que es una mujer que tiene este tipo de chacana y demás pero estos son otros son otras culturas se nota que hay otras expresiones o manifestaciones entonces es muy interesante que se mantiene la identidad aunque las relaciones se están dando entre sociedades miren esa expresividad de esta sociedad un niño cuya madre lo está lactando le falta la cabeza y toda ella está representada con mucho realismo por favor otra el asentamiento de Miraya es otro de los que estamos trabajando en el Valle de Supe tiene una arquitectura monumental también impresionante esperamos esperamos prontamente tener ya la presentación se está trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poderlo poner en valor y que tenga su propia zona de recepción tiene una arquitectura muy parecida a la de Caral está dentro de lo que llamamos la zona capital de la civilización con una arquitectura monumental con sus plazas circulares también y con la serie de plataformas y escaleras acá lo pueden apreciar el trabajo no es tan avanzado todavía pero también comparte con Caral está construida sobre un terreno eriazo no se ha utilizado las tierras de cultivo vemos la plaza circular de este sitio de Miraya con sus monolitos acá hay dos plazas por ejemplo una plaza tardía que es esta con los monolitos grandes y una plaza más grande anterior a esa que fue enterrada como el edificio también una serie de objetos o figurines de arcilla no cosida el ojo de Dios que vieron de áspero también se da el espóndilus o cuentas de collares este es otro sitio es el sitio del Urihuasi que también lo estamos trabajando está en una zona eriaza son la arquitectura monumental muy característica de Caral con sus edificios por favor señor Leiva despierte monumentales ¿no? a base de plataformas vemos la arquitectura que se ha mantenido siempre de piedra vemos acá las esquinas redondeadas y vean ustedes el paisaje ¿no? del entorno siempre tierras eriazas ocupadas se han encontrado una serie de objetos de arcilla no cosida como también cuentas que han sido hechas de conchas traídas del litoral el asentamiento de Chupa Cigarro que también tiene casi 40 hectáreas todos son asentamientos monumentales de esta zona capital muy grandes y que expresan esa arquitectura con su plaza circular este sitio ha sido ya destruido en algún 50% cuando hemos llegado una familia había empezado su destrucción sus hijos han continuado destruyéndolo estamos tratando de que no continúen en esa destrucción es una labor realmente muy difícil para que lo comprendan y con el prestigio de Caral venden las tierras siguen avanzando o pretenden hacerlo sobre la zona monumental ya no podemos sino recuperar y mantener y preservar y defender el 50% el 50% lo encontramos ya destruido este es parte de ese edificio como pueden ver la escalera muy grande el edificio atrás destruida esta pared la decoración en forma de una cruz andina ya está en el suelo se ha encontrado también algunas hachas para cortar cuentas de espóndilus como hay en los demás sitios o minerales para hacer objetos suntuarios o estas conchas que también se traían del mar este es otro de los sitios al pacoto donde también hemos tenido muchos problemas para su protección acá lo pueden ustedes observar tiene una arquitectura monumental impresionante también ven la plaza circular detrás esta arquitectura tiene decoración en las paredes no es de la misma época de caral pero sí dentro del milenio que duró el prestigio de esta civilización una señora que ni siquiera vive en el Perú y que ha venido con el prestigio de caral la ha puesto en venta todas estas tierras con un letrero hemos tenido nosotros que hacer las denuncias pertinentes la señora amenaza hay un pueblo que se ha asentado en parte del sitio ya los pobladores han entendido que no pueden seguir asentados sobre los edificios han aceptado su reubicación la más difícil de comprender es la señora que quiere de una vez vender para retornar a Estados Unidos miren la decoración que tiene este lugar es impresionante es muy parecida a la de Sechin ¿no? esta cabeza por ejemplo y ella hace arrienda las tierras ahora hace abrir canales de agua el agua humedece las paredes en fin hace que se caiga la decoración no es fácil les comento el proteger el patrimonio nacional si bien está declarado patrimonio de la nación no está entendida así por las poblaciones es un trabajo de larga duración el que hay que hacer para que se entienda que no debe destruirse es patrimonio de nosotros de todos los peruanos y ni siquiera pues la persona como repito vive en este país ¿no? este es el asentamiento de Era de Pando también ha sido todo un trabajote que hemos tenido que hacer para proteger este sitio un traficante de tierras lo pidió en concesión al Ministerio de Agricultura el Ministerio le dio en concesión hace años él sembró pencas para justificar que lo estaba cultivando cuando nunca lo había cultivado porque es todo lleno de monumentos entonces hemos tenido que hacer gestiones ante el Ministerio de Agricultura el Ministerio le quitó la concesión pero este señor le hizo un juicio al Ministerio de Agricultura y le ganó el juicio al ganarle el juicio lo ha vendido en dos millones de dólares lo vendió a una empresa privada a San Fernando hemos tenido que hablar con los dueños de San Fernando explicarles que cómo es posible que sus abogados no le hayan indicado que este es un sitio arqueológico bueno ha sido una gestión fuerte hemos tenido que entrar pues a a explicaciones de todo tipo por fin la empresa ha aceptado y ha reconocido como patrimonio nacional las 600 hectáreas si bien el sitio ocupa 60 hectáreas ha reconocido 600 para proteger el patrimonio cultural que es lo que le hemos requerido se ha llegado un acuerdo con la empresa es una empresa que por responsabilidad social le hemos hecho entender que no puede destruirse ese sitio este es uno de los edificios que se han empezado a excavar este es su plaza circular y bueno ahora estamos trabajando en alianza estratégica con esa empresa está contribuyendo a que se proteja el sitio y no vuelva a ser invadido y ya les comentaré más adelante también otras acciones que estamos haciendo en defensa de las poblaciones del entorno bueno este es otro sitio pueblo nuevo que también estaba siendo invadido por ganaderos es uno de los sitios más grandes después de Caral tiene una arquitectura inmensa con mucho trabajo de la población que lo construyó los textiles de algodón que se han encontrado las hachas líticas como pueden ver los collares que también hemos mostrado y una serie de otros objetos este es el sitio de piedra parada también invadido por ganaderos se le ha explicado a estos pastores que no pueden estar sobre los edificios que tienen que retirarse han aceptado ahora estamos gestionando con el alcalde para que los reubique en otro lugar ya han comprendido que no pueden seguir acá ni destruyendo bueno esto es más o menos lo que les puedo decir en cuanto a los sitios que son 11 que se están trabajando para ponerlos en valor en este valle que queremos que se lo reconozca como el valle de los orígenes de la civilización ahora voy a pasar a explicarles todos los aspectos relacionados con el sistema social económico político que hizo posible todo lo que les he mostrado en términos económicos se dio una complementaridad la complementaridad agropesquera es decir que los productores del valle le daban a los pescadores el algodón entre otros productos agrícolas que cultivaban en el valle a cambio de que los pescadores le dieran los pescados y los moluscos y las algas lo interesante señores es que esa complementaridad fue permanente toda la alimentación de esa época ha sido balanceada no ha sido como lo es en gran parte ahora a base de carbohidratos no era a base de proteína la proteína del pescado y de los moluscos el algodón fue muy importante porque los pescadores que antes sacaban con anzuelo los empezaron a sacar con redes y por tanto la pesca era pues grande y que pescado tenían pues vean ustedes los pescados que se han encontrado una variedad muy grande del recurso marino pero hemos estado viendo preferentemente la gran cantidad que le dieron de atención a la anchoveta la anchoveta seca es algo que debemos nosotros recuperar que actualmente es alimento de animales es convertida en harina de pescado por los ingenieros o por las empresas industriales es en todos los sitios que estamos trabajando la anchoveta era el alimento fundamental encontramos los huesos de la anchoveta los otolitos de anchoveta en grandes porcentajes no tenían otra proteína que no fuese el pescado y entre los peces la anchoveta era la fundamental en épocas de cambios la sardina pero en épocas normales la anchoveta entonces nos hemos puesto a trabajar con médicos cuáles son las propiedades en términos de energía de proteína de grasa fósforo hierro vitamina B1 B6 etcétera y la anchoveta señores de acuerdo a los médicos es un alimento básico fundamental actualmente cuando hacemos nosotros campañas médicas lo hemos hecho la última con la universidad de San Marcos en el pueblo de Supe y los niños tenían 6 de hemoglobina no exagero los médicos de San Marcos estaban impresionados la alimentación no es la de antes ¿qué niño puede aprender o desarrollar normalmente con 6 o 7 de hemoglobina? ninguno no se trata entonces solo de preocuparnos de la educación sino preocuparnos en simultáneo y en paralelo de la nutrición que los niños estén alimentados nosotros somos uno de los mares más productivos tenemos esa ventaja tenemos un mar productivo uno de los mayores del planeta ¿por qué Sanchoveta? no sé el Estado tiene que ver que vaya en su porcentaje para la población antes se enviaba hasta el siglo 19 y principios del 20 en costalíos al interior del país a los valles del área rural a la sierra y a la selva los cerros de la costa estaban siempre sembrados como se decía de anchoveta yo he visto fotos donde se ven los cerros como si estuviesen arados pero era la anchoveta que estaba esparcida y separada como en arados para poderla ir volteando y de allí la comercializaban al interior eso se ve que ha sido el manejo que tuvieron del recurso pesquero desde la época de Caral hasta fines del siglo 19 y principios del 20 hemos encontrado en Caral y en los otros sitios algunos objetos que tienen que ver con el mar las redes de pescar las vértebras de anchoveta grandes cantidades las cabezas de anchoveta algunos anzuelos estas como flotadores o mates que se usaban o estas pesas también en las embarcaciones o las vértebras de ballena talladas en el valle cultivaban diversos productos están las semillas de mate se encuentra el algodón de colores naturales hasta cuatro colores las semillas de calabaza la lúcuma que ha sido también importante la palta desde esta época el ají el camote el zapallo loche en determinado momento de la historia de esta civilización el maní que a nivel mundial pues tiene una aceptación grandísima es un producto de nuestras sociedades ancestrales desde esta época la chira que la he encontrado en Colombia industrializada y sin embargo acá ya casi nadie sabe qué cosa es la chira hemos perdido este producto entonces señores reflexionemos ¿no? el pacae el frejol la papa que fue un alimento fundamental para las épocas de crisis a nivel mundial ha salvado a la gente de la muerte de la desnutrición tenemos la guayaba que es uno de los productos también con más alto índice de vitamina C en todos los asentamientos es gran cantidad de semillas de guayaba que encontramos el payar y bueno el maíz ya en la última etapa del proceso milenario pusimos a investigar cómo fue el manejo del territorio y sus recursos desde esta época vean ustedes por ejemplo el espóndilus que utilizaban en esta civilización para hacer avalorios o collares de significación simbólica en sus ofrendas lo traían de las aguas tropicales eso no hay en estas partes entonces eso tiene que haber sido a través de la navegación por el océano pacífico una serie de minerales los han traído de la sierra una serie de productos como las plumas monos guairuros los han traído y madera de la selva y una cosa muy interesante hay en los entierros una serie de elementos compartidos con la cultura chinchorro que se encuentra en la parte norte de Chile entonces se ve que ha habido también contactos hacia el sur desde esta época y no solamente con Chile sino también con esta parte del territorio de Bolivia porque dicen los geólogos y mineralogos expertos en mineralogía que la sodalita que es un mineral que se encuentra acá también no hay en el resto del territorio por tanto su presencia indica un contacto que debe haberse dado por acá y después así o a través de los ríos o la red fluvial entonces ha habido pues un intercambio un interés por acceder a productos de diferentes regiones ¿no? las flautas por ejemplo las cornetas son hechas con huesos de cóndor de camélido y tenemos otros productos de la sierra entonces ese intercambio como las plumas que ya les mencioné o los monos en fin nos indican esa relación interregional y un manejo o deseo de acceder a recursos de modo transversal a través de la interacción y el intercambio ¿cómo se logró el manejo de este territorio? en esta etapa de la formación de la civilización por la el colectivo organizado que ya les expliqué pero también por la formación del Estado entonces hemos tenido la primera formación del Estado en este territorio desde el origen de la civilización caral ¿hubo distinciones sociales? sí las hubo hemos encontrado niños que no habrían hecho ninguna ningún esfuerzo para tener un tratamiento especial y hemos encontrado sus entierros muy elaborados en algunos casos con collares especiales y mientras otros niños no tenían esos atuendos entonces se ve que ese tratamiento viene de la familia cuya posición social ya variaba y por otro lado encontramos casas muy grandes residencias como esta o casas medianas o casas más pequeñas además de las que están menos formalizadas en la periferia en esta diferenciación se encuentran pues los collares estos que son del espondilus traídos a larga distancia la cuenta de sodalita de la que le hablaba de minerales hay talleres especializados en hacer este tipo de collares como también los hay para trabajar la concha y otro tipo de ornamentos que fueron más comunes otros de los bienes de prestigio que se han estado estos tupus por ejemplo que significaban prestigio los hemos encontrado en algunos de los sitios como las cuentas que pueden haber de minerales provenientes del territorio andino la ideología ha sido muy importante en esta sociedad ha sido el instrumento para cohesión y coerción no hay en ninguno como les dije de estos edificios públicos la ausencia de un altar circular que ha tenido una función de sacralidad de ofrendas se encuentran muchísimo íconos con estas representaciones el ojo de Dios que hasta el día de hoy grupos de selva los conservan algunos íconos como ven ustedes son recurrentes y es fundamental que estos edificios hayan tenido esa función que consideramos muy importante en esta etapa y que va a continuar a través de las sociedades andinas el respeto a la ideología compartida por todos los seres que conformaron y contribuyeron al desarrollo civilizatorio de caral el ojo de Dios que si ustedes ven a los chipivos algunos de sus personajes los mantienen hasta el día de hoy se encuentran en los varios sitios que venimos excavando es un signo de prestigio después estos otros objetos que también están asociados a ofrendas las figurines no ha sido una sociedad bélica no se encuentra como en otras partes del mundo sacrificios humanos lo que encontramos son representaciones de figurines de arcilla no cosida las que le falta una pierna o le faltan brazos o le faltan cabezas como una representación más no al ser humano sacrificado es muy rara la representación creo que un solo caso tenemos de un sacrificado humano que era proveniente de la sierra y eso lo sabemos porque se han hecho estudios de isótopos de carbono y sabemos que no era del lugar siguiente otros objetos que han sido encontrados son sociedades precerámicas no tuvieron la cerámica ¿por qué? porque hicieron sus cucharas de madera platos también de piedra o madera y sobre todo los mates usaron tazas platos botellas de mate y creemos que eso se debe también al tipo de nutrición que tuvieron fue la pachamanca la forma de cocinar los alimentos y si ustedes el día de hoy viajan a Cajatambo verán que todavía se conserva la culinaria que le llaman la sopa de piedras porque cocinan calentando las piedras y las ponen en un recipiente y hierven las piedras calentadas y cocinan los alimentos que se ha puesto en el interior esa era la forma de la culinaria de esta época bueno un aspecto muy interesante de esta sociedad fue la atención que le pusieron al algodón el algodón de colores naturales miren ustedes cuando una vez presenté una conferencia en París me acuerdo que se acercaron industriales de una ciudad llamada Ardeche y me dijeron que querían comprar toda la producción de algodón de color natural del Perú porque en el mundo no existe somos el único país el algodón blanco sí pero el de colores naturales no y yo no sé si ustedes saben que en Caral se empezó con cuatro colores pero en las siguientes sociedades de periodos posteriores lograron otros colores al final tenemos color rojo tenemos el color marrón verde azul negro naturales sin tintes químicos entonces lo que nos falta en el país es reconocer el potencial que tenemos o que hemos tenido imagínense que exportemos prendas de vestir con valor agregado los franceses querían comprar la fibra pero si nosotros reconocemos el valor que esto tendría a nivel mundial sería dándole valor agregado y en eso estamos ahora trabajando con las poblaciones del valle que aprendan lo que se obtuvo en el pasado y los beneficios que les puedan dar en el presente algunos de de los vestidos que se han encontrado fragmentos porque son cinco mil años señores bolsas que ellos tejían sus vestidos acá tiene una abertura y así las telas de algodón muy interesante es que estos altares o fogones que ellos tenían allí no le ponían cualquier material han utilizado un tipo de fibra que las traían desde el interior acá hay un error bueno acá dice chicra porque es la bolsa pero en el interior de la bolsa está la fibra de esta espostoa es una fibra vegetal que la traen de las alturas por encima de los dos mil quinientos metros como se dieron cuenta que esa fibra tiene más duración cuando se la prende o sea no se acaba rápido sino que mantiene el fuego son conocimientos que en la experiencia y en la experimentación han estado ellos obteniendo y aplicando entonces la usaban como combustible otro de los conocimientos que les decía que les iba yo a transmitir es esta técnica antisísmica la experiencia que les que me pareció a mí muy importante cuando han venido estos ingenieros japoneses que les hablaba después del terremoto de Japón lo que han estado estudiando ya se me pidieron que les diera fibras estas fibras con las que se han envuelto las piedras que ponían al interior de estas plataformas las traían también de las alturas entonces ellos han estado en su país haciendo resistencia pruebas de resistencia y para ver cómo frente a un sismo o terremoto se comportaban y han llegado a la conclusión que es una tecnología antisísmica la que esta población usó o sea estos especialistas por eso es que se han mantenido pues sus construcciones como ustedes las ven ¿por qué? porque ante la fuerza sísmica no es una sola masa la que se mueve sino que está repartida a través de estas bolsas si ellos hubieran puesto en el interior una sola masa de piedras con el terremoto todo se hubiera movido como una sola masa pero al haberlas puesto así repartidas se distribuyen las fuerzas y hace que no no colapse la plataforma incluso por último si el terremoto es altísimo puede caer la pared pero no va a caer la plataforma porque las fuerzas están distribuidas entonces me dijeron en japonés sino que había un traductor el ingeniero después de estos experimentos vino al Perú de retorno y dijo que este conocimiento lo iban a aplicar en las construcciones de Japón cinco mil años después fíjense la capacidad de los peruanos a mí me pareció eso impresionante entonces yo le dije al ingeniero al traductor le dije dígale ahora al ingeniero que en reconocimiento al Perú nos diga qué podemos hacer si viene un terremoto para que no se caiga caral porque ya estas fibras son cinco mil años y ya no tienen la misma atención entonces se sonrieron y dijeron que nos iban a avisar pero a lo que yo voy es al conocimiento señores en ciencia y tecnología que hay detrás de todo lo que yo les muestro sigamos por favor esto es las chicas como ellos las envolvían las piedras ¿no? y que las ponían en estas plataformas entonces este es un conocimiento de ingeniería estructural siguiente otro conocimiento que se ha recuperado de caral es cómo han mantenido la estabilidad fíjense ustedes para hacer galerías subterráneas o sea para impresionar al pueblo la autoridad ingresaba a estas galerías por unas escaleras y luego y luego aparecía en determinado lugar esa impresión tiene que ver con ingeniería estructural también porque si no hubiesen tenido ese conocimiento no se hubiera atrevido la persona ingresar porque lo hubieran sepultado han mantenido la estabilidad estructural en las casas como les dije construían con quincha que es una tecnología muy diferente a la que actualmente se usa pero esta casa fue enterrada por ellos mismos para hacerla posteriormente como un edificio público pero fíjense ustedes que esta casa no se ha destruido o sea la quincha también es un elemento arquitectónico creo de gran importancia porque frente a los sismos no causa daño a la población y se mueve pero no no se destruye lo que puede caer de repente son los enlucidos las pinturas las arcillas pero la estructura se mantiene pero es una quincha diferente a la que ahora se aplica en el país ¿no? Otro conocimiento interesante es este de los de la de los altares que son alimentados por conductos de ventilación subterráneos o sea aprovecharon la fuerza del viento ahora un físico norteamericano que vino y vio todo este conocimiento aplicado se agarraba así la cabeza y decía doctora pero esta gente tuvo ese conocimiento de mecánica de fluidos dijo que era un efecto venturi de turbina que recién en el mundo occidental en 1743 y como esta gente pudo aplicarlo hace 5000 años o sea como en que consiste ubicaron estos ductos subterráneos hacia la dirección del viento y condujeron el viento a través de canales para que subterráneamente ingresaran a una galería subterránea y desde allí por turbinas al fuego él estaba impresionadísimo y me preguntó si yo había publicado esto en una revista indexada científica internacional y yo le dije sí ya lo he publicado en el Perú no doctora me dijo yo puedo ayudar para que esto salga en un artículo internacional entonces ese es un poco para que ustedes también conozcan cómo nuestras sociedades por nosotros mismos deben ser reconocidas si desde afuera lo están haciendo científicos modernos en todo un conocimiento que le llama la atención que nuestra sociedad hubiera alcanzado hace 5000 4500 años pero no solamente es una población o sociedad que comprendió el vernos directamente como humanos que poblamos un planeta nuestras sociedades ancestrales se dieron cuenta que teníamos un éramos un punto en un espacio mayor que el planeta nuestro no representa nada y que por tanto había que estudiar permanentemente el espacio sideral hemos encontrado en las afueras de Caral hacia donde están las quebradas sin circulación de nadie esta especie de recintos subterráneos como ambientes de observación del cielo entonces en relación con estos espacios encontramos tallas de orificios en la piedra que les deben haber servido para registrar posiciones de los astros encontramos en ese lugar varias de estas piedras como también alineamientos como que estuviesen siguiendo con líneas de piedras el movimiento de los astros en relación con determinados astros y el lugar por donde sus efectos se desplazaban encontramos también estos monolitos zincados esta es muy frecuente y recurrente siguiente vean ustedes estos geoglifos como espirales cuadrangulares en este caso o circulares puestas frente a frente en una especie de ruta o camino o cauce antiguo pero en un lugar pues donde solo con la lluvia y con como les decía en un lugar de observación del espacio otro avance en el conocimiento ha sido la creación de quipu cuando nosotros encontramos este quipu mis colegas dijeron que no era un quipu y que imposible pero se veían los nudos a lo largo de algunas cuerdas entonces he tenido que invitar a un experto internacional en quipu William Conklin para que venga a evaluar el quipu de caral y viajó un día y me dijo que era un quipu sin lugar a dudas pero previamente el ingeniero Pereira un peruano especializado en quipu ya lo había visto y me dijo doctor ese es un quipu sin lugar a dudas pero como era peruano nadie le hizo caso de mis colegas ya pero cuando ya lo dijo Conklin las cosas cambiaron pero además me dijeron ah bueno es un quipu si pues lo dice Conklin pero seguro que no es tan antiguo probablemente es un enterramiento que hicieron las sociedades más tardías Bueno para poder confirmar que era un quipu de la época de caral sacamos un pedazo de cuerda de acá y de este lado y lo mandamos al laboratorio de radiocarbono 14 en Estados Unidos el resultado dio 2600 antes de Cristo o sea era un quipu de esta época pero además en caral hemos encontrado algunas representaciones como ven acá de quipus o sea como que ellos han estado registrando información contable o cualitativa porque generalmente las civilizaciones en el mundo son complejas en su organización y necesitan registrar información ¿no? de tributos información de lo que la gente contribuye con su trabajo etcétera ¿no? Entonces el quipu ha sido el sistema de registro que se inventa en esta época y va a continuar hasta la época inca será más complejo a través del tiempo llega a lo inca bastante complejo en la sociedad lima también hay quipu que hemos encontrado pero desde esta época que se forma la civilización tenemos quipu y otro aspecto muy interesante es esa visión que han tenido del ser humano para su desarrollo integrado no solamente no solamente se preocuparon del hemisferio de la instrucción que es el hemisferio cerebral izquierdo sino del hemisferio de las emociones que es la inteligencia emocional que se desarrolla a través del arte de la música de la pintura entonces señores para quienes sean profesores recuperemos esa visión del ser humano más armoniosa y completa que es el desarrollo de ambos hemisferios a través de la instrucción y de la música del arte yo cuando trabajé en Puno hace muchos años yo encontré que no había un poblador de un centro de un lugar que no supiera tocar un instrumento musical cuando fui a hacerlo en Huancayo encontré lo mismo ¿por qué ahora ya no se le da atención a la música? en Caral hemos encontrado conjuntos musicales o sea no era un músico solo estaban organizados así como había una sociedad compleja pues eso se trasluce en la organización de los músicos hemos encontrado estas 32 flautas traversas juntas y están separadas por íconos por dibujos estos son los monos acá hay aves de un tipo acá hay aves de otro tipo y luego hay una sola que es esta que tiene un rostro humano lo interesante también son estas dos que cuando se juntan recién representan el rostro completo entonces hay un significado en estos instrumentos son instrumentos musicales son flautas traversas se ha hecho su análisis en el laboratorio de física acústica en la universidad católica hay artículos ya publicados por nosotros y también por los físicos en un congreso de música y estamos ahora tratando de que los niños y jóvenes de la zona puedan aprender a tocar este tipo de instrumentos en el pasado a través de un maestro de música de la universidad de San Marcos se hicieron réplicas se las calibró con la información del laboratorio de física y se reunió a un conjunto solo de seis no 32 músicos tradicionales y estos han compuesto con esos instrumentos seis piezas musicales esas piezas musicales son muy interesantes queremos presentarlas dentro de poco tiempo con la gente actual de Caral para que se vea toda la capacidad sonora que ha tenido estos instrumentos miren ustedes acá ven algunas bocas negras son resina que ellos le han puesto para modular el instrumento o sea hay un conocimiento de la sonoridad y de lo que ellos querían obtener o sea es un conocimiento avanzado que también se refleja en la música y están hechos de huesos de pelícano y de huesos de cóndor como una representación de sierra costa luego se han encontrado estos instrumentos que algunos músicos dicen que eran cornetas no lo sé son 38 también relacionada en ambos casos estos conjuntos estaban relacionados con el anfiteatro se han encontrado esta flauta que estaba en un depósito de ofrendas y estas antaras cuando yo he estado en Tiahuanaco y les he comunicado a los bolivianos que el antara ha tenido su origen acá en Caral se han sentido impresionados ellos pensaban que el antara era altiplánica pero bueno lo interesante es que hemos tenido una comunicación intercultural y hemos estado intercambiando así como vemos ahora con nuestros vecinos del sur estamos hablando del conflicto entre Chile y Perú ese no ha sido un conflicto ese era otro de los territorios que han estado complementarios económicamente social y culturalmente a través de milenios por lo menos 2.500 años cuando se han creado las naciones es que se han puesto fronteras y se han puesto minas para matar al que cruza las fronteras hay como 123 muertos en el sur pero ese territorio era de desplazamiento de las poblaciones de Tacna Hilo Arica Antofagasta Tarapacá el noroeste argentino el altiplano de Bolivia también Cusco Arequipa y se iba hasta el oriente boliviano o sea que allí circulaban una serie de bienes se consideraban hermanos hermanados ya tenían redes de interacción milenaria o sea que con la república con la independencia y la república bueno ya desde la colonia vino una distribución inadecuada y es toda una historia para analizar hay artículos que se han escrito al respecto recuperando información histórica que sería interesante en algún momento conversar al respecto bueno esta civilización tuvo una trascendencia muy importante miren ustedes las terrazas de caral que hemos encontrado no tienen fue una aplicación del principio de las plataformas y construcciones para también tener lugares más apropiados y eso se va a continuar en el territorio andino conforme pasaron a otros periodos este es un geoglifo que se ha encontrado en el sitio de chupacigarro esto continúa en la época de Nazca haciéndose más complejos pero el principio de trabajar figuras en las partes desérticas ya se da desde esta época ¿no? el quipu de caral que se va a encontrar a través del tiempo hasta la época inca han pasado 4400 años estas hornacinas de la arquitectura de caral que estarán en las hornacinas inca porque tienen un mensaje son simbólicas estas puertas de doble jamba de caral como ven ustedes acá se conservan en las puertas de doble jamba e incas porque tienen un mensaje simbólico acá como les dije estos íconos representados son geoglifos que en Nazca van a ser mucho más elaborados ¿no? pero han pasado 3000 años entre caral y Nazca sin embargo se conserva esa tradición esta dualidad andina como se le llama de mitad alta mitad baja también se conservará si ustedes ven Machu Picchu hay una separación entre dos conjuntos esa dualidad se da y en varios otros sitios estas construcciones públicas con significado pues político social a base de plataformas escalonadas también se va a dar en la construcción es inca 4400 años después o estas hornacinas como ya les mencioné que están en la arquitectura inca o estos diseños que se dieron en la arquitectura de caral cuando se construye se hacen los diseños también son diseños que permanecen en la arquitectura estructural inca como este de Choquequirao las puertas estas trapezoidales que obedecen a un principio también de ingeniería estructural para hacerlas más estables desde caral en la izquierda hasta la época inca o una vista más cercana de estas puertas de doble jamba que ven desde caral hasta machu picchu la huanca de caral que también es un lito que lo utilizan como marcador hasta la época inca la cruz andina que le hemos encontrado en chupacigarro ya destruida por esta como les he comentado el 50% de la arquitectura desaparecida en este sitio se conserva pues en el sur se conserva hasta el día de hoy en oyantaitambo en lo inca en lo nazca que ya lo vieron en el anterior en el cusco el quipu como ya les mencionaba en la época inca bien complejo desde caral un poco más simple pero el principio es el mismo la equidad de género este es un aspecto también interesante que debo mencionar que tiene relación con la importancia que se le dio al género femenino no ha sido como en la actualidad donde la mujer es maltratada en el área rural vemos cada día o en el área urbana no ha sido así esta es la coya inca que ha sido un personaje que si leen las crónicas tiene participación en el gobierno político es la diplomática la que entra a hacer las negociaciones entre sociedades lean el caso de Cañete en los moche la mujer de la señora de Cao que ha sido toda una gobernanta y en caral en la civilización caral esta con mantilla doble collar y todo un personaje que se encuentra en varios sitios representados de esa época bueno el rol de la música para la sensibilidad social y que se encuentra pues en Nazca trasciende y ya se hace más compleja estas son las de caral pero también las vemos actualmente en el altiplano peruano-boliviano el ojo de Dios que como les dije aparece en los chipivo como es esa niña actual de lengua pano y en los sitios arqueológicos de caral bueno acá para señalar ya como la importancia que tuvo la organización del trabajo colectivo que se ha ido perdiendo aunque se conserva todavía en algunas comunidades que es muy importante para el beneficio de todos mencionar para que quede en la memoria que si bien hemos sido un país megadiverso multietnico pluricultural multilingüe hemos estado integrados desde que se formó la civilización caral que pasó a ser como un sustrato cultural compartido más allá de las diferencias socioculturales que pasó posteriormente con el virreinato hubo una ruptura política se destruyó el tejido social hubo vejamen como pueden ustedes apreciar en estas vistas la muerte de Atahualpa la explotación de la población indígena no el corregidor como castiga a los indígenas cuando van a las minas o cuando están a su cargo como fue que el gobierno en el virreinato se da la encomienda que la justifica la corona española diciendo pues que los nativos son rústicos menores de edad que necesitan tutela y protección y por eso forman las encomiendas y se reparten a todos los nativos o de nuestras poblaciones en estas encomiendas formaron 125 en Cusco 57 en Lima 56 en Chachapoyas etcétera y el encomendero pues se vuelve como un monarca acá lo ven en el lado izquierdo se hace llevar en andas como si fuera pues un gran personaje los encomenderos pedían que los atendieran que cada uno tuviera pues su criada su muchacho su ama y anacones labradores hortelanos pongos despenseros etcétera etcétera acá el manejo como se hizo lamentablemente se me ha terminado la carga y no puedo explicarlo más como quisiera pero aprecien en ese mapas de Sudamérica el virreinato del Perú ¿no? la parte de la izquierda que da hacia el Atlántico ese pedazo es de Portugal quedó en el centro territorios no descubiertos y luego todo era el virreinato del Perú así se formó el virreinato en 1542 ¿no? después ya con el paso del tiempo se fueron agregando audiencias que son las audiencias que ven allí de Santa Fe de Bogotá de Quito la audiencia de Lima la audiencia de Cusco la de Charcas la de Buenos Aires que son las que al final van a dar origen pues a las naciones ¿no? pero en un principio lo que se hizo fue el virreinato del Perú en términos así generales luego en 1574 vienen los cambios con Toledo que forma los corregimientos porque se quejan de que no pueden controlar a las poblaciones entonces los hacen salir de sus lugares de origen hay abandono del campo y forman pues estos corregimientos que pueden ustedes apreciar corregimientos españoles en el caso del Perú ¿no? con las reformas borbónicas que se dieron a partir de 1759 y que se acentúan después de la rebelión de Tupac Amaru y de Catari de Tupac Atari es que se introducen reformas allí es donde se crea el otro virreinato ¿no? se crearon dos nuevos virreinatos el de Nueva Granada con su capital en Bogotá y el de La Plata con su capital en Buenos Aires entonces se desmembra el virreinato del Perú también se adopta la figura del intendente ahí se crean las intendencias que esas van a dar origen a los departamentos y los departamentos a las regiones entonces nuestras regiones ¿qué son? derivadas de una visión occidental del territorio más que de la realidad de nuestro territorio que debió ser pues de otra forma transversal ¿no? luego se excluyó de la administración colonial a los criollos esa fue la reforma borbónica los criollos los sacan de las autoridades españoles todos para que no se repitan las rebeliones como dijeron se expulsó a los jesuitas con lo cual la corona gana territorios que habían estado en manos de los jesuitas en 1767 luego se permitió pues una serie de aspectos como el libre comercio y se rompió un monopolio que antes había acá las reformas las protestas que se dieron ¿no? en las revueltas las de Tupac Amaru y las de Tupac Atari que deberían estudiarse más en los colegios ¿no? para que se vean que las poblaciones estaban cansadas de tanta explotación y cómo fue que se unieron y también las traiciones que se dieron para traer luego finalmente abajo esas rebeliones luego lo de las intendencias que se fueron que fueron creadas como se aprecia allí que fueron los jefes como serían ahora los de los gobiernos regionales ¿no? que hacían de todo el abandono pues con esta gestión del virreinato hubo un abandono del tratamiento apropiado que se le debía o se le daba antes ¿no? a esa diversidad geográfica y cultural hubo discriminaciones raciales como todos conocen y muchas quedan hasta el día de hoy ¿no? de llamar indio indígena negro que se yo que es una vergüenza que todavía se mantenga la independencia que se da en 1821 no va a cambiar mucho estas actitudes o apreciación que se tenía del territorio en la república tampoco va a modificarse mucho hay siempre esa actitud extrajerizante de respeto yo no sé si ustedes han leído la capitulación de Ayacucho es muy importante hacer una reflexión sobre la capitulación es bien vergonzosa a pesar que ganamos la guerra al perdedor se le da todas las oportunidades ¿quieres quedarte en el Perú? quédate te damos las tierras que tenías te las reconocemos ¿quieres viajar? te ayudaremos a ir a tu país o sea es todo así en esos términos ¿por qué siendo vencedores la capitulación está con ese contenido? sería importante reflexionar al respecto después tenemos en la república no cambia por eso hay una valoración a lo occidental que nos queda todavía muy marcada hay una pérdida de atención a esa visión integradora hay un abandono del campo miren ustedes lo que es nuestra distribución el porcentaje casi mayoritario de la población está en las zonas urbanas el área rural está en abandono la reflexión que hace nuestro pensador José María Argueda me parece de suma importancia estamos matando dice una parte del Perú amado la gran tierra que los antiguos hicieron producir dominando como un semidios los abismos y las cumbres qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los andes los andenes que convirtieron los abismos en jardines tenemos mensajes diversos de nuestro literato y gran pensador retengamos a los serranos en su tierra si no hemos de morir de hambre claro porque los campos de cultivo están allí y de su vocación más tarde que nuestras montañas no retrocedan al salvajismo en la era atómica máquina y adoración a la tierra no tienen por qué ser incompatibles en el Perú pueden ser y han de ser complementarios recordémosles a nuestros niños y jóvenes la grandeza del Perú antiguo hay en el Perú un trasfondo místico que viene de sus milenios de historia hay en el hombre en las comunidades una no escondida fe una seguridad religiosa en su poderío si lo decidimos podemos abrir un camino por debajo de las montañas hasta el mar necesitamos nuevamente construir andenes en los abismos cantando las fábricas son indispensables pero tanto o más necesitamos del trigo del maíz y de la fe si vemos nuestra realidad nacional el crecimiento de Lima metropolitana cómo fue cómo ha sido a través del tiempo miren ustedes en 1614 26 mil en 1940 533 mil en 1960 como dice José Matos Mar cuando empieza la migración intensa y permanente 1 millón 262 mil y luego cómo se duplica en 1969 2 millones 541 mil en 1981 3 millones 573 mil en el 2013 dicen 8 millones 617 mil otros dicen que ya estamos en los 10 millones ¿no? y qué dice Arguedas la capital crece con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros los serranos se asinan en chozas de carrizo o de esteras mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada se seca y las casas vacías agonizan es verdad vayan ahora a la sierra hay pueblos fantasmas casas que agonizan y no hemos cambiado porque no no reflexionamos y no vemos políticas de estado que ojalá tengamos más armonía en el desarrollo de nuestro país la población por departamentos vean ustedes la población de Lima cuánto qué porcentaje representa a nivel nacional el 30% está en Lima en Piura y las otras ciudades son el 6% el 5% o sea vean ustedes a lo largo de todo el país los porcentajes de las poblaciones cómo son cómo están no hay una distribución armoniosa y ahora quisiera traer como mensaje lo que nos dejó Javier Tantalean que me parece fundamental él en un trabajo muy interesante habla de por qué es importante conocer la historia y nos habla de las oportunidades perdidas del Perú y allí nos dice señores cómo nosotros somos ricos en recursos pero no lo sabemos aprovechar y los vamos perdiendo habla del recurso del guano y el salitre que hemos han sido en una época importantísimos a nivel mundial y no los hemos aprovechado para impulsar nuestro desarrollo siguiente después habla del caucho cómo se explotó a los pobres nativos para poder sacar provecho a la madera especialmente la caza arana y cómo ese recurso que fue tan importante en épocas que no se había todavía conocido otros materiales no lo supimos aprovechar para impulsar el desarrollo fue en beneficio de un pequeño grupo el recurso pesquero cómo empieza este recurso a ser aprovechado en la década del 50 la anchoveta para producción de harina de pescado y es otra oportunidad perdida porque no se ha impulsado gran industrialización y luego él reflexiona y también nos dice actualmente que estamos aprovechando el recurso minero pero lo estamos haciendo con ese término de provecho o es para beneficio de unos pocos estamos impulsando a través de este recurso el desarrollo industrial de nuestro país estamos transformándolo dando valor agregado a nuestros minerales cuando se termine este recurso minero cuando en el mundo no sea importante vamos a tener otra vez pobreza el crecimiento económico continuará en base a qué entonces tenemos aquí amenazas en el Perú actual también por un mal manejo de nuestros recursos vemos ahí la tala de bosques yo he estado en una reunión en Colombia donde escuché a un dirigente nativo decir los peruanos no nos respetan no respetan al Amazonas que es compartido la cuenca del Amazonas no es del Perú únicamente son una cantidad de ríos que confluyen y si nosotros contaminamos de petróleo o deterioramos nuestros bosques estamos también interviniendo y haciéndole y haciéndole daño al sistema entonces él decía yo pasé vergüenza ajena porque yo éramos dos peruanos que estábamos ¿no? de esa crítica de que no manejamos adecuadamente nuestros recursos después tenemos las dragas en los ríos de la Amazonía la minería informal la explotación del gas natural y del petróleo deben preservarse los ríos hay modos de hacerlo no hay que dejar que se contaminen y hay que pensar que debemos beneficiarnos nosotros y a todas las poblaciones que dependen de un sistema y el crecimiento urbano que es sin planificación ¿no? las ciudades crecen y todo a base de pueblos jóvenes pero requieren pues intervención del Estado ahora vemos por todo lado cuando viajamos permanentemente hacia la zona de Caral cómo se invade se trafica con tierras pero dónde están las autoridades políticas que no se pone orden organización problemas que traban el desarrollo nacional tenemos acá la desatención a esa diversidad ecológica del área rural y a la agricultura que les he presentado en la primera parte esa pérdida de la organización colectiva la carencia de un enfoque integral de la economía y gobierno esa inadecuada gestión del recurso arqueológico cómo vamos perdiendo esa información histórica al desaparecer estos sitios no es sólo los monumentos o el desarrollo turístico es la información que la arqueología tiene que recuperar para que conozcamos cómo se manejó cada parte de este territorio los problemas que tenemos por falta de una mirada adecuada para darle valor agregado a nuestros recursos y no seguir pues con las oportunidades perdidas que nos menciona nuestro insigne pensador lamentablemente fallecido muy pronto Tantalean la explotación que estamos haciendo de los recursos la exportación siempre de productos naturales no pensando en el valor agregado la fragmentación social y cultural tan marcada que existe yo acabo de venir del Uruguay hace poco que he ido a una reunión de multivocalidad qué diferente país que el nuestro no se ve este contraste en la vida es un país pequeño sí pero donde no hay tan marcado contraste en ingreso económico en la sociedad la trascendencia que hay de la civilización caral el mensaje que podríamos darles recuperando esa información es que tengamos en cuenta que el manejo de este territorio debe ser transversal para un aprovechamiento armonioso de los recursos no como es actualmente a base de las intendencias coloniales la importancia de revalorar a la anchoveta para mejorar la nutrición del poblador peruano de esos niños que no deben tener 6 o 7 de hemoglobina que tengan las condiciones para poder desarrollar como personas íntegras que le demos valor agregado y no perdamos nuestros recursos la chira que fue tan importante en caral se industrializa en colombia y ha sido un producto nuestro yo no digo que los colombianos no lo aprovechen pero los peruanos porque ya no lo conocemos el algodón de colores que lo estamos dejando de lado recuperemos esa fibra de color natural que puede con valor agregado ser importante para el desarrollo económico de nuestro país las tecnologías apropiadas para cada realidad geográfica no tenemos que perder los campos de cultivo o estos jardines colgantes de los cuales nos habla José María Arguedas pensemos que nuestro territorio necesita esa atención con tecnologías apropiadas y no pues estemos invadiendo y acabando con ese manejo que se hizo armonioso y equilibrado de la cordillera andina en sus diferencias que tenía o que tiene hasta el presente esa trascendencia y mensajes que da la civilización caral demos un valor agregado a nuestros recursos naturales a los productos agrarios a los otros recursos impulsemos pues la instrucción tecnológica y el desarrollo empresarial con equidad para todos los peruanos recuperemos el manejo integral de las cuencas como se hacía antes tanto el hombre como la mujer asumieron roles destacados desde la civilización caral hasta el imperio inca tenemos buenos ejemplos en caral en la cultura moche en la cultura inca recuperemos esa equidad de género y que la mujer sea considerada tan igual como el hombre en el estatus y posición que debe tener en nuestro país revaloremos nuestro idioma quechua que ojalá vuelva a ser en algún momento lengua franca de identidad nacional como lo ha sido en el pasado asumamos a través de la educación que es importantísima esa transmisión de valores y mensajes asumamos el patrimonio arqueológico como símbolo de esa identidad para un mejor entendimiento de nuestro país tengamos en cuenta la importancia del colectivo organizado a nivel familiar local regional con responsabilidades compartidas confluyamos esfuerzos la sociedad civil el estado los empresarios para construir un país con equidad e inclusión en beneficio de todos los peruanos como decía José María Arguedas todos los peruanos somos iguales cualquiera sea la raza procedencia geográfica cultural todos somos virtualmente iguales entonces pues termino diciendo atendamos a nuestra diversidad geográfica ecológica cultural recuperemos tecnologías apropiadas promovamos la innovación a través de la ciencia y tecnología que deben ser fomentadas implementemos un sistema socioeconómico para un desarrollo armonioso del área rural y urbana hay que contar con políticas de estado que consideren ese manejo transversal interregional del territorio promovamos una organización sociopolítica colectiva fortalezcamos el sistema social con inclusión incorporemos nuestra historia en las políticas de estado para construir un modelo de desarrollo que considere la realidad diversa del país la conservación del equilibrio medioambiental la necesidad del esfuerzo compartido por la sociedad organizada y el estado y sobre todo el fomento de la ciencia la tecnología y la innovación ¿no? finalmente pues la integración nacional es importante al margen de las diferencias promover el desarrollo armonioso del país con atención al área rural que el crecimiento económico sea equitativo con mejor nutrición con salud con educación esas oportunidades deben ser iguales para todos como he visto en el Uruguay nutrición salud educación asumir al patrimonio cultural para mejorar la autoestima social como símbolo de cohesión mediante el fortalecimiento de la identidad y fomentar industrias para dar el valor agregado a nuestros recursos bueno y finalmente pues asumamos como símbolo a la civilización caral y fomentemos una sociedad que supere las diferencias geográficas culturales y sociales en beneficio de todos sus integrantes contribuyendo a preservar el planeta que habitamos integremos esfuerzos para beneficios compartidos y el mensaje es Naira Kunan Pacha que es el nombre de una revista que estamos editando que es incorporar nuestra historia social en la elaboración de las políticas de Estado para construir un país integrado y desarrollado y ese es ese es el personaje de equidad de género que hemos encontrado el hombre y la mujer juntos y ahí pueden ver al hombre mirando asustado a la mujer ¿no? Bueno muchas gracias por su atención bueno queremos agradecerle a la doctora Ruth Shady por su presencia el día de hoy invitamos al doctor Mujica a dar unas palabras y tenemos un tiempito para unas cuatro preguntas las podemos doctora Shady perfecto entonces están pasando a recoger algunas preguntas si es que desean para que la doctora Shady las pueda contestar bueno me preguntan qué sabemos de los especialistas que hicieron que hicieron los edificios de Caral bueno ya les he explicado que lo que nosotros identificamos y la arqueología se maneja a través de datos no interpretaciones sin sustento o sea o sea es una disciplina científica lo que nosotros hemos identificado son los conocimientos que ellos han aplicado qué sabemos de los especialistas es que los hubieron en ingeniería estructural en genética agraria en física o mecánica de fluidos en manejo del espacio sideral para prevención del tiempo y del clima en plantas medicinales también hemos encontrado por ejemplo sauce paquetes de sauce y le preguntaba a los médicos qué significado tenían y me dijeron que de ahí sacan la propiedad para la aspirina entonces han estado los especialistas trabajando para dar solución a problemas o sea no no se dedicaban a la agricultura ya había una división del trabajo por eso es que estamos frente a civilización como les expliqué si es que he encontrado a los especialistas no los hemos encontrado porque no hemos encontrado el cementerio hemos buscado no nos hemos puesto a recuperar información para entender el sistema social en esa en ese trabajo hemos estado en los edificios en las viviendas hemos hecho sí hemos hecho el pedido para que a través del avance tecnológico podamos identificar cementerios se han hecho poco porque hemos pedido a especialistas que vengan a pasar determinadas máquinas para auscultar el subsuelo pero no hemos encontrado porque no ha sido tampoco muy extenso pero el día que encontremos el cementerio seguramente les podremos decir qué características tenían físicas por ahora les puedo hablar de que el único sacrificado que encontramos que les dije tenía como un metro sesenta y siete sesenta y ocho de estatura o sea no era muy bajo después cómo calculaban medidas la resistencia de materiales de los edificios qué condición tenían en la estructura social de Caral lo que les puedo decir es que esa es una investigación que se está haciendo con especialistas hemos acudido a la universidad de ingeniería para promover en ellos el interés nosotros venimos viendo las medidas y la recurrencia de estas se ha publicado un artículo sobre producción de conocimientos en ciencia y tecnología en homenaje a nuestro reconocido investigador Alberto Yeseque y en esa tarea trabajamos con un equipo multidisciplinario no les he hablado ahora porque el tiempo ya no alcanzaba pero el trabajo que hacemos no sólo es de recuperación de la historia social que lo hacemos de manera multidisciplinaria acudimos a instituciones del país como también del extranjero cuando acá en el país no se da por ejemplo los isótopos de carbono o el radiocarbono para fechados los hacemos fuera del país investigación arqueológica se piensa que es turismo nada más no es así el rol de la arqueología creo como les he expresado esta mañana es de que haya un conocimiento sobre cómo nuestras sociedades milenarias porque han sido 12 milenios de habitabilidad han manejado este territorio en esa diversidad y que nosotros podemos recoger de eso con toda la tecnología que tengamos ahora yo creo que hay cosas que no la saben todavía los expertos actuales por ejemplo la tecnología de la muna que es sembrar agua y recoger la napa freática eso va a ser de gran importancia en el futuro y a nivel mundial va a ser un aporte nuestro porque va a evitar que se evapore el agua y se la va a proteger mejor a través de la canalización de la napa freática y luego de poder saber cómo manejarla es todo un sistema hidráulico entonces ha habido un conocimiento muy grande que nosotros tenemos que recuperar en cada lugar o sea yo puedo estar hablando de esta civilización pero qué otros conocimientos han tenido en diferentes partes cuando yo llegué a Chota hace años me llamó la atención ver la racacha que había variedades de racacha y que era un alimento fundamental en la dieta y había racacha blanca amarilla morada y así nueve conté yo no soy experta pero de la papa nosotros hemos producido con nuestras sociedades hasta 5.000 variedades de papa entonces eso acaso sale así natural esa es intervención genética para mejoramiento yo creo que ha habido un aporte muy grande que estamos perdiendo por desconocimiento hay plantas que ya no se cultivan yo le pregunto a veces si ustedes conocen la ñuña la numia que es un frejol que se como la cancha ¿no? y cuántos lo conocen cuando yo hago mi muestreo muy pocos o el algodón de colores naturales y así cuántas cosas como le dije la chira que era un alimento fundamental y a mí amigos que han estado en Colombia el mismo antropólogo Carlos Leiva que el día de hoy está acá me trajo el regalo de Colombia una cajita de achira y yo le he llevado para mostrarle a los pobladores de Caral que vean cómo ellos industrializan la achira y nosotros ya ni conocemos la achira y así no voy a ser más extensa pero eso es lo que podría contestar que ha habido producción de conocimientos en gente especializada que ya no buscaba obtener alimentos porque eso venían por otra vía ellos eran dedicados al conocimiento a la experimentación y a solucionar problemas y con unas autoridades políticas que tampoco cultivaban ya o pecaban sino que estaban dedicados a administrar los recursos y a organizar a las poblaciones para que no faltase lo que necesitaban para sus condiciones de vida adecuadas porque esto es repetitivo bueno me preguntan cómo llegué a caral y por qué dije que bueno en realidad fue ocasional o sea fortuito porque yo trabajaba en Bagua y eran épocas un poco difíciles para ausentarse del país en la década del 90 entonces mi familia se preocupaba mucho dije mejor voy a buscar un sitio más cercano a Lima y por descarte y respeto a mis colegas fui yendo hacia el norte cuando encontraba que un colega estaba en un valle dije no, no me meto en el valle porque ya está trabajando otro colega así llegué a Supe donde no había nadie trabajando y entonces empecé allí pero ya en la década de los 1979 un amigo Domingo Torero de Guacho cuando yo estaba trabajando en Vegeta él me invitó a conocer el valle de Supe y a mostrarme caral entonces yo fui pero me quedé asustada para serles sincera yo entre mí pensaba cuánta plata se necesitará para trabajar este sitio tan monumental tan inmenso porque claro el arqueólogo tiene ojos para ver cuándo es arqueológico entonces yo no estaba preparada para asumir ese reto en el 78 pero en el 90 ya pues había madurado entonces cuando dije me acordé de chupacigarro se llamaba en esa época pero un día conversando con un colega Peter Kaulyke un colega alemán que vive en el Perulla y casado con una peruana le dije he estado en un sitio impresionante que es chupacigarro y él me dijo ay sí yo también he estado allí entonces intercambiamos pero lo que él había visto yo no lo había visto y lo que yo había visto él no lo había visto entonces ¿por qué? porque eran cuatro sitios que se llamaban chupacigarro entonces él había estado en un chupacigarro y yo había estado en otro chupacigarro por eso es que decidí darle identidad a cada sitio el fondo se había llamado chupacigarro y por eso tomamos de la toponimia local al que estaba más cercano al pueblo de Caral le pusimos Caral al que al que seguía le conservamos el nombre de chupacigarro al otro le pusimos Miraya que es de acuerdo al cerro que se llama así y Luriguasi de acuerdo al otro cerro que está cerca al sitio o sea es toponimia local pero le dimos la identidad a cada centro urbano es por eso que cambió el nombre no porque yo quise desconocer chupacigarro como a veces dicen algunas personas no es porque se confundía cuatro sitios llamados igualitos no después no fui la primera en llegar a Caral eso que quede claro somos los primeros en haber hecho excavaciones a largo plazo ya en Caral había estado en la década del 40 50 un importante investigador llamado Paul Kosok que él hizo fotos aéreas de casi toda la costa central y norte y él en las fotos aéreas presenta una foto de chupacigarro en esos términos no no excavó por supuesto pero mostró y él en su libro expresa su admiración por las sociedades de la costa que fueron tan complejas y tan con tanta monumentalidad después un francés también Frédéric Angel hizo trabajos llegó a Caral e hizo excavaciones pero publicó mucho después y no como les digo no es tan simple la investigación es un proceso hay que reconocer en el camino a todos los que intervienen porque todos los investigadores tienen algún aporte nosotros tenemos 20 años trabajando por eso es que ahora somos un equipo y tenemos una producción que permite que se haya enriquecido más el conocimiento sobre esta civilización pero eso no quiere decir que en el futuro haya mayor aporte a través de otros investigadores y tengamos una comprensión mayor ¿no? la civilización es eso lo que puedo sí les he transmitido lo que sabemos hasta el día de hoy y eso es la civilización más antigua de América si en el futuro se encuentra otra más antigua bueno será un aporte nuevo pero es el trabajo que estamos haciendo a través de los años lo que se les transmite después me preguntan que si las personas de estratos más altos eran especialistas realmente o tenían una visión más integrada del conocimiento bueno eso no lo que puedo decirles es que estos edificios públicos monumentales tenían pues funciones variadas existían políticos no sé si los políticos a la vez eran especialistas o solo eran políticos eso ya es más difícil de inferir lo que puedo decirles es que hay una división del trabajo que hay expertos en las materias que les he transmitido que estas poblaciones ya estaban diferenciadas y que cada quien tenía sus quehaceres si hay políticos como pueden haberlos ahora que saben o tienen una especialidad o hay políticos que solo se dedican a gobernar bueno eso va a depender de las personas y de las sociedades la civilización es eso es sociedad compleja y que tiene división interna del trabajo si unos políticos fueron a la vez especialistas no lo sé lo que puedo decirles es que hubo producción de conocimientos en los campos que los hemos inferido a través de las expresiones de materialidad ¿cómo explica la decadencia de una cultura tan integrada como la de Caral? bueno esa es una hipótesis la ciencia trabaja de ese modo en base a la información disponible planteamos hipótesis y vamos buscando datos que la sustenten para saber si en esa evaluación es correcta o no lo que les puedo decir es que hemos hecho una investigación excavando en varios lugares hasta profundidades geológicas y en las épocas de Caral para poder ver si habían cambios en los estratos este ha sido un trabajo también con especialistas de varias disciplinas y con la universidad de Florida en Estados Unidos entonces se ha publicado la primera información fue en Science y luego se ha hecho otro artículo donde lo que se está como hipótesis proponiendo es que hubo un cambio climático muy intenso primero se dieron terremotos como ahora está apareciendo también en el planeta después después hubo grandes deshielos y esa agua de los deshielos acarrió todas las rocas desprendidas por los terremotos la bahía que había en la ciudad pesquera cuando vayan a conocer Áspero ahora es una línea de playa en ese momento era una bahía toda esa bahía fue cubierta por todo ese material acarreado por el agua y luego los vientos alicios convirtieron ese material en arena y invadieron dunas todos los campos de cultivo del valle entonces causaron una crisis tremenda en la economía de esta sociedad que tuvieron no tuvieron como producir no había agua en el río sus puquios si bien tenían agua tenían que afrontar las dunas el arenamiento y lo que he leído a través de la la investigación que se ha estado haciendo geológica arqueológica es que estos cambios climáticos son cíclicos que tienen una duración entre 60 y 130 años de sequía y que si estamos empezando un cambio climático debemos reflexionar que hay que hacer para cuidar el medio ambiente cuidar el planeta porque es algo que causa crisis social y ha destruido a muchos estados que han habido en el pasado eso es todo lo que puedo decir en relación con lo que me han preguntado que no se han preguntado a los que no se han preguntado en el pasado que no se han preguntado en la historia Gracias.